Muchas gracias y muchas gracias Hugo por la invitación. Buenas noches a todos. Voy a comenzar con mi exposición. Aquí en principio vemos unas imágenes de los murales de Tepantitla. Como sabrán, los murales de Tepantitla se encuentran en un conjunto habitacional de Teotihuacán, que está fuera de donde está la calzada de los muertos y las demás pirámides. Está afuera, entonces ahí es donde hay un recinto con estos murales muy bonitos y muy valiosos en el sentido de toda la información que tienen. De hecho, Eduardo Corona Sánchez menciona como hipótesis en un artículo que pudo haber sido un hospital, o equivalente a un hospital para atender a personas enfermas, porque hay muchas representaciones. Bueno, como tema principal es la representación del Tlalocan, este lugar que es en la cosmovisión mexica y mesoamericana, pues es el lugar dentro de la tierra, el lugar debajo de la tierra, que es por lo general dentro de los cerros, y es la morada de esta fuerza de la naturaleza que llaman Tlaloc. Entonces, bueno, es un lugar donde hay mucha riqueza, tanto vegetal como de fauna. Y vemos en esta imagen del lado inferior derecho, que son representaciones de algunas plantas medicinales, como ya se han hecho estudios y se han identificado y se han comparado también con las, pues con estas ilustraciones del Códice Badiano, ¿no? Y en la foto de la izquierda vemos el tocado de Tlaloc, que es un tocado de la diosa Xochiquetzat, y de ella surge una planta, una planta que se identifica con una datura. Y, bueno, pues ahí se ve como, quería mostrarles, bueno, creo que sí se ve la flechita, ¿no? Aquí donde está, de donde la flor surge como un líquido precioso, ¿no? Es como a veces se refieren a este líquido, hay como una especie de ojitos, aquí y en la punta de la flor. Esto, Antonella Fagetti en un artículo menciona como hipótesis que es cuando las plantas o algunos objetos en la iconografía mesoamericana tienen ojitos, es porque la planta, digamos, está viva o está relacionada con sus efectos enteogénicos o psicoactivos. Entonces, pues es muy interesante, ¿no? Mirar esta parte de la iconografía con estas representaciones, ¿no? Bueno, aquí está ya en grande la imagen. Esta es tomada de Wikipedia. Y aquí vemos, bueno, aquí está este personaje que está representando ya al dios Tlaloc. Con su tocado de Xochiquetsa. Y vemos que de la mano también, bueno, esto lo ha interpretado sobre todo Ramsés Hernández en un libro que se llama El hongo sagrado de Popocatépetl. Que al final de la sesión, o si gustan, antes del descanso, como ustedes me lo hagan saber, les voy a mostrar las portadas de los libros y las referencias de lo que les estoy hablando, ¿no? También para que lo puedan anotar o puedan ver la portada y sea más fácil para ustedes si les interesa después conseguir el libro o el artículo. Entonces, bueno, él menciona que estos son unos que son hongos del psilocibe, ¿no? Que son los que contienen estos efectos psicoactivos, ¿no? Entonces vemos que, bueno, toda esta representación es con plantas sagradas, ¿no? Aquí vemos lo que les mencionaba, el monte sagrado que está en el Tlalocan o está dentro del Tlalocan, ¿no? Es que esto también como un juego en la cosmovisión, ¿no? El monte es, digamos, como la casa del dios Tlalocan, pero también es la representación del dios Tlalocan, es como, digamos, su cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, se van marcando estos cosmogramas en representación con la geografía y, bueno, de aquí vemos que esta del monte sale una cueva, hay una cueva más bien y de donde sale el agua y también tiene sus ojitos, ¿no? Bueno, el agua está viva también, ¿no? Aquí está otra representación de planta medicinal. Finalmente, en el libro del hongo sagrado del Popocatépetl, también Ramsés Hernández menciona que estas figuritas que están aquí podrían ser representaciones de hongos también, ¿no? Por la forma en que crece una especie en la región de los volcanes. Eso lo pueden ver también en el libro. Y, bueno, está también el maíz, porque, bueno, además de ser una planta de sustento, también es una planta medicinal, ¿no? Por los estigmas, que son los pelitos que tiene la mazorca, pues son medicinales, pero además también eran los granos del maíz que se utilizaban para la adivinación. Más adelante les voy a hablar de eso, que también, bueno, tiene fines curativos. Y, bueno, estos murales tienen un simbolismo muy amplio que no terminaríamos de hablar, ¿no? Aquí en esta sesión. Bueno, aquí está otra fotografía del mural. Y hay otra parte muy importante, otro pequeño mural que le han llamado el mural de la ciencia médica, ¿no? Porque hay varias representaciones de personajes haciendo curaciones a otros en ese mismo lugar, ¿no? En el Tlalocan. Pero, bueno, aquí, por ejemplo, se ve... Estas fotografías también son tomadas de la revista de arqueología mexicana, que es donde se ve mejor. Porque, bueno, yo tomé algunas, pero fue realmente como algo que no sabía. Y me regañaron y me dijeron, no, no puede tomar fotos, necesito un permiso. Y yo, ay, perdón. Entonces, bueno, algunas ya las he tomado de arqueología mexicana. Entonces, bueno, este es el mural de la ciencia médica. Bueno, que hay otro acercamiento a una planta medicinal. También, bueno, esta no tiene registro de que haya sido identificada con alguna. Podría ser cacao. Bueno, yo lo veo así, por la iconografía en otros lados. Pero, bueno, ya es el maíz. Y entonces, es una... Dejar muy claro en que planta sagrada no es lo mismo... Bueno, yo lo siento que es muy diferente que el concepto de enteógeno, ¿no? Bueno, no muy diferente, pero sí hay que separar, ¿no? Una planta sagrada de un enteógeno. Entonces, bueno, las plantas sagradas son, pues, plantas con sustancias químicas, por lo general alcaloides, que inducen a experiencias místicas o estados no ordinarios de conciencia. Entonces, que permiten la comunicación con los espíritus de la naturaleza, con las divinidades, con los ancestros y también con nuestro inconsciente. Bueno, las experiencias místicas también se le llaman, puede ser el éxtasis o el trance. Que es el trance que proviene del latín transitare, significa transitar, transportarse, cruzar. O sea, cruzar hacia ese mundo otro, del que habla Michelle Perrán. O también en las comunidades indígenas he escuchado que dicen otro mundo, ¿no? Ese lugar, o dentro del cerro también dicen, que es como ese otro lugar donde uno se puede transportar con el consumo de plantas medicinales o simplemente con otras técnicas para entrar en trance o simplemente en un estado de contemplación o de concentración en el cual uno puede alcanzar, pues, esos estados, ¿no? Como llegar a tener una comunicación con lo sagrado, ¿no? Pero con lo sagrado ya sea de ese mundo otro o también dentro de nosotros. Entonces, también estas experiencias místicas, éxtasis o trance se conocen como estados no ordinarios de conciencia, estados de conciencia alterados, estados modificados de conciencia, alteración psicofísica, activación involuntaria o voluntaria de las estructuras emotivas y racionales. Entonces, bueno, como les decía, ¿cómo podemos llegar a esos estados no ordinarios de conciencia? A partir del trance y éxtasis que se alcanza por medio del sueño, del susto también, ¿no? Del estrés, de las danzas, de sonidos repetitivos, de respiración, meditación y, bueno, y con las sustancias psicoactivas, ¿no? A través del sueño, bueno, es lo que llaman tener los sueños lúcidos, que también esto es, bueno, una especialidad o una técnica que tienen los chamanes o los especialistas rituales de aquí de México y, bueno, del mundo, ¿no? Ellos pueden transitar con plena conciencia en su sueño y, pues, alcanzar ciertos cometidos, ¿no? Ya sea curaciones o ya sea resolver un problema en algún otro lado o tener algún enfrentamiento con alguien que está haciendo, por ejemplo, con un brujo, ¿no? Que tiene enfermo o capturada la sombra o el espíritu de un, pues, de una persona. Entonces, bueno, el curandero también va en sueño si ataca al, este, al brujo, al nahual o va por el espíritu que está, no sé, en, dentro del cerro, ahí, capturado. Entonces, va por él y cura a la persona, ¿no? Se lo devuelve al cuerpo de la persona. Entonces, bueno, por medio de un susto también, este, se puede llegar a este estado no ordinario de conciencia. De hecho, es cuando se pierde el espíritu, ¿no? En la concepción mesoamericana del cuerpo y la persona, pues, el espíritu es, es como una, una, una estructura, ¿no? Entonces, digamos, el tonal o tonali que tenemos, que es nuestra alma, está estructurado por doce partes, generalmente, nada más que en cada cultura, cambia un poco, ¿no? Pero generalmente, entre, este, los mexicas, desde la época prehispánica hasta los nahuas, actualmente, pues, sí son doce, los, le llaman tlalnamiquilis, que son nuestro recordatorio aquí en la tierra. Eso quiere decir, digamos, nuestros puntos donde se concentra esa energía vital, así se les llama, entonces, son doce, ¿no? Entonces, cuando uno se espanta, cuando uno se asusta, es, un espíritu puede quedar, digamos, si uno cruza el río y se espanta, ahí queda un espíritu, lo agarró el, el espíritu del agua. Como todo está vivo, entonces, eh, y, y los seres de la tierra, los, esos seres del mundo otro, son seres, eh, de calidad fría, entonces, están ávidas de ese calor humano, del tonal humano. Eh, bueno, entonces, eh, a partir del estrés también, cuando una persona se estresa, pues, eh, puede hacer muchas cosas que, eh, generalmente no puedes hacer cuando, pues, estás tranquilo, ¿no? Digamos, puedes correr más rápido si estás en peligro, ¿no? Eh, por medio de las danzas también se puede, este, llegar a estados de conciencia alterados. Estas danzas que hay, por ejemplo, en la, entre los otomíes, eh, con música repetitiva, ¿no? De, de violines, de, este, de, de, de guitarras. Entonces, eh, los, eh, los badi o los chamanes, eh, otomíes danzan, eh, con, con un, con pasos repetitivos y el sonido es repetitivo. Entonces, pueden llegar a estos estados, este, de conciencia alterados, más el consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? O sin ellas también, por medio de la respiración y de la meditación, como les comenté, que es, este, y también de la contemplación. Entonces, a estas plantas sagradas también se les ha llamado como plantas alucinógenas, que, bueno, se ha, eh, comentado ya en varias ocasiones, eh, que, eh, decir alucinógeno no es como lo más, eh, correcto, porque, bueno, no estás alucinando nada, ¿no? En realidad es como parte de, de una realidad y es otra, es como, eh, eh, tener una visión de la, de otra, de, de esta realidad, pero de, en ese mundo otro. Se les ha llamado drogas, plantas psicoactivas, eh, plantas psicodélicas o psiquedélicas. Y, bueno, el término enteógeno también se ha dicho que es como lo más adecuado para nombrarlas, ¿no? Eh, sin embargo, yo hago esta diferencia, como les comenté, entre enteógeno y planta sagrada, porque la planta sagrada no necesariamente tiene que tener propiedades psicoactivas. Por ejemplo, eh, el pericón, ¿no? O el yautli, eh, que es esta hierba de San Miguel, es una planta sagrada porque se utiliza en un contexto ritual, pero no tiene propiedades psicoactivas. Sí, tiene propiedades medicinales también, ¿no? Eh, para, eh, enfermedades, eh, eh, digamos, eh, gástricas o, bueno, cuando alguien, eh, come demasiado, entonces son como, eh, tiene propiedades digestivas, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, entonces en este caso sí sería el pericón una planta sagrada porque está inmersa en un contexto ritual y tiene un simbolismo que la, que la liga a, eh, deidades, ¿no? Por ejemplo, San Miguel o en la época prehispánica a Tlalco. Y los enteógenos más que nada se relacionan, se, eh, se refieren a las plantas que son, que tienen propiedades psicoactivas, o sea, que tienen estos principios activos que sí, eh, las consumes, pues sí, luego, luego entras en un estado de conciencia alterado, ¿no? Y puedes tener visiones. Eh, entonces, bueno, les comento un poquito sobre, eh, el origen de este neologismo, eh, que es la, eh, la palabra enteógeno, neologismo, porque, eh, eh, esta, eh, esta palabra fue construida por un, más bien fue como, no sé si sea lo más correcto decir inventada, pero bueno, más bien la construyó Gordon Wasson, que Gordon Wasson, fue un, eh, eh, etnomicólogo, eh, aficionado, eh, en los años sesenta, y, bueno, eh, pues me parece que era banquero y comerciante, entonces, bueno, nada que ver con esta cuestión de, este, eh, de, de, de botánica, o sea, no tenía una formación botánica, eh, digamos, como de, 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 de un, de haberla estudiado en la universidad y todo, sino que era más bien aficionado, ¿no? Y él tenía mucho conocimiento etnomicológico y vino a, a México, precisamente a la Sierra Mazateca y conoció a María Sabina y entonces empezó a hacer todo un estudio de clasificación, este, eh, de, de los hongos y de, de, eh, bueno, de todos los rituales. Y entonces, él, eh, construyó esta palabra y dijo, bueno, lo más, eh, 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 adecuado para llamar a este tipo de, de, eh, digamos, bueno, es que, bueno, los hongos no son plantas, son hongos, pero, bueno, eh, en, eh, un, las etnias, entre las etnias indígenas de nuestro país, no, dicen, bueno, los hongos son, eh, se consideran como plantas, como parte del mismo reino, ¿no? O sea, ya decir, bueno, los hongos no son plantas ya es algo, eh, pues ya de, eh, de la biología, ¿no? Ya es algo de, de la, eh, es un término científico, ¿no? Entonces, bueno, dijo, eh, es mejor llamarles entógenos porque es como, eh, eh, tener, eh, eh, el, a Dios dentro de nosotros, volverse divino interiormente, y, eh, porque la palabra, eh, eh, entógeno viene de enteos, que significa tiene un Dios dentro, o que está inspirado por los dioses, ¿no? ¿No? Y genos, que es, eh, del origen, del tiempo, del nacimiento, ¿no? Entonces, bueno, espero que haya quedado claro esto del término enteógeno, ¿no? Y de dónde surgió, sino, bueno, ya después me pueden preguntar por si algo se me, se me escapa, ¿no? Eh, ¿quiénes emplean, entonces, las plantas sagradas? Eh, eh, en el título para esta presentación, pues, se habla de chamanes, ¿no? Pero la palabra chamán, eh, también ha tenido mucha controversia, eh, sobre todo, eh, en la antropología, porque, bueno, la palabra chamán viene del tungus, que es, este, eh, una, eh, el, eh, eh, una lengua de, este, que se habla en Siberia, entonces, allá es de chamán, o, o chamán, eh, que, pues, son los chamán, se refiere a los chamanes siberianos, ¿no? Entonces, esta palabra chamán surge en Siberia, y de ahí la toman, sobre todo, eh, Mircea Eliade, cuando empieza a hablar sobre estas técnicas, este, del éxtasis de, 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 de estos personajes, ¿no? Entonces, pues, ya los antropólogos toman la palabra chamán para referirse a estos personajes, ¿no? Eh, también se le, hoy en día se utiliza más, eh, la palabra especialista ritual, o también se le puede llamar curanderos, pero, bueno, cuando, eh, 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 nuestras, eh, distintas etnias de, de, de México, pues, los nombran de acuerdo a, 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 a sus, a sus lenguas, ¿no? ¿No? A sus idiomas. Entonces, por ejemplo, entre los nahuas, es ishtlamatki, ¿no? El que sabe ver. Eh, entre los mazatecos, es xotashine, que es la persona sabia. Entre los seris, eh, es el jacocama, el curador komkak. Entre los otomías, el yabadí, es el que sabe. Eh, entre los mayas, este, se habla de ahkinya, que son trabajadores del tiempo. Bueno, bueno, esta es una especialidad, pero tienen distintos nombres, ¿no? Eh, entre los mayas también hay otro, que es el agorero, que es el manapchi, ¿no? Este, y bueno, hay muchas especialidades, ¿no? Para estos nombres de los, eh, de los especialistas rituales, ¿no? Incluso entre el, entre los nahuas, ¿no? Es ishtlamatki, el que sabe, ¿no? Pero también están nombres para parteras, para hueseros, para otras, eh, para otros, eh, chamanes también, pero que son, eh, mmm, digamos, tienen otras especialidades, ¿no? Como entre los nahuas está el, eh, 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 ¿cómo se llama? Shikobatonali, que es el de, el tonal de serpiente de fuego y es otra especie de chamán, ¿no? O de especialista ritual. Y bueno, así cada uno, eh, tiene sus diferentes nombres. Bueno, ya para la época, bueno, eh, en las fuentes, eh, en las fuentes etnohistóricas, coloniales, encontramos, eh, nombres con los que se referían a los, eh, te pastique, o los médicos, en, en la época prehispánica, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí pongo una cita de Sahagún, de cómo llaman a, este, a estos médicos y de cómo los describen, ¿no? Y estas son unas imágenes del Códice Florentino, eh, donde están, pues, varios médicos haciendo curaciones y, este, y unas plantas medicinales, ¿no? Eh, y esta cita de Sahagún, eh, ay, perdón, es que creo que no, permítanme tantito, voy a desactivar el WhatsApp aquí en el, No, perdón, bueno, este, es que si, si, si salgo de aquí de la presentación, ya no voy a, este, tengo que compartirlo otra vez. Entonces, bueno, eh, de los médicos, el médico suele curar y remediar las enfermedades, el buen médico es entendido, buen conocedor de las propiedades de las hierbas, piedras, árboles y raíces. Es experimentado en las curas, el cual también tiene por oficio saber concertar los huesos, purgar, sangrar y zajar y dar puntos. Y al fin, librar de las puertas, de las puertas de la muerte. El mal médico es burlador y por ser inhábil, en lugar de sanar, empeora a los enfermos con el brebaje que les da y aún a las veces usa hechicerías y supersticiones para dar a entender que hace buenas curas. Entonces, aquí Sagún nos está hablando de, eh, varias cosas muy importantes, ¿no? Como es, pues, que da los brebajes, o sea, esto que usa las hierbas medicinales, pero que también puede hacer, este, hechicerías o hacer buenas curas. Esto habla también como de, de, de que los personajes o especialistas rituales o estos curanderos pueden hacer bien o pueden hacer el mal. Y, eh, pues, eso es importante también, ¿no? Eh, para poderlo curar con planta, que lo pueden curar también con plantas medicinales. Entonces, eh, bueno, aquí tenemos una, eh, 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 un, un, una lámina del Códice de Mendoza, donde vemos a esta pareja primordial que fueron, pues, los primeros médicos. Oshomoko y Zipaktonal. ¿Qué? Ajá. Un micrófono abierto. Y, eh, bueno, eh, estos fueron los primeros, eh, médicos, ¿no? También se hace referencia a que son como esta pareja primordial, ¿no? Eh, que es, eh, o Meteot. Pero bueno, Oshomoko y Zipaktonal. Eh, eh, cada uno tiene acá sus elementos de curación. Aquí atrás, en la espalda, tienen su, eh, como un calabacito o un tecoma con, eh, que contiene tabaco con cal. Que el tabaco, bueno, es una planta sagrada por excelencia para las curaciones. Entonces, en muchos rituales se utiliza, se utilizaba y se sigue, y, este, y se sigue utilizando el tabaco con cal, al cual llaman pisiet. Y, eh, están los granos de maíz que hoy en día también se utilizan, este, en, entre algunos pueblos campesinos de tradición náhuatl o también entre los mazatecos. Es muy común la adivinación con, con maíz y también, no, eh, cuando yo digo adivinación es como, eh, que el curandero lo utiliza como medio de diagnóstico para saber cómo está un enfermo, ¿no? Y aquí también tiene un saumador con, con copal, que también, bueno, el copal es una planta medicinal, eh, este, digo, sagrada por excelencia y, bueno, también, este, inhalar, este, los vapores de esta planta, pues sí, son, son medicinales y, bueno, y también es como ofrenda, ¿no? Para, para, para los dioses, ¿no? Y ofrendar, eh, copal y ofrendar, eh, yautli, como les comenté, esta hierba de pericón o San Miguel, pues no son plantas entógenas, o sea, no, no, uno no alucina nada con ellas. Estoy utilizando la palabra, eh, este, que no debería, pero bueno, uno no tiene, este, no entra en un estado de conciencia alterado, eh, ayuda a entrar, pero pues no es como, eh, con, con eso no, nada más uno entra, a estos, a estos estados, ¿no? Pero, eh, pues son sagrados. Y aquí también tiene, este, eh, otros elementos, eh, el punzón, eh, para, este, para los rituales, ¿no? Y, bueno, otros elementos que también son muy importantes. Eh, y aquí vemos otras representaciones de Oshomoko y Sipaktonal que se encontraron en, eh, 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 en Tepoztlán. Estos son provenientes de Tepoztlán. Y, eh, también es importante la figura de Oshomoko porque, eh, es el personaje femenino. Este personaje es, eh, también se ha considerado que es como patrona, como se le llama, del, del, del Temazcal. Y, bueno, en este, en Morelos está muy arraigada la, este, la tradición del Temazcal hoy en día y desde la época prehispánica, ¿no? Tal como aquí vemos, este, este, está tomada, estas imágenes de un artículo que se llama Temazcalapan, eh, que es como un Temazcal de uso ritual, pero está esculpido en tierra, eh, en piedra, perdón, en una montaña de, de Tlayacapan, a la cual, pues, se llama Temazcalapan, ¿no? Este lugar. Entonces, es muy interesante porque también en los Temazcales, eh, se utilizan plantas sagradas para, eh, bueno, que sirven para, eh, cierto tipo de, eh, de, de curaciones, ¿no? Porque, bueno, el calor del Temazcal abre los poros y entonces, pues, uno puede absorber como todos esos influjos benéficos y medicinales de las plantas a través, eh, de, de, este, de los poros del cuerpo. Entonces, y bueno, inhalando todo esto también, ¿no? Entonces, bueno, esta es la, eh, las, son las fotos de Temazcalapan, es un lugar impresionante, yo lo conozco personalmente y es, es precioso y aparte está en medio así de la, de toda la maleza de este cerro para llegar ahí, pues, hay que caminar bastante, es muy bonito y así se ve por dentro, eh, como el interior del Temazcal y, este, aquí hay como un nicho, eh, no sé qué habría ahí, pero bueno, les recomiendo que lean este artículo, está muy interesante, aquí les dejo la referencia, después les van a compartir esta presentación y entonces pueden, eh, ver, eh, irse acá a las referencias, ¿no? Es el suplemento cultural de Tlacuache, número 988, también está disponible en internet, este, en internet todos los números del Tlacuache. Eh, entonces, bueno, aquí está, eh, vemos también por algunas láminas, este, de los códices, ¿no? El Códice Tudela, en este caso del lado derecho y el Códice Maglia Bechano, del lado, este, perdón, del lado izquierdo el Códice Tudela y del lado derecho el Códice Maglia Bechano, vemos representaciones de Temazcales, vemos a la diosa Temazcaltés y que también está, este, eh, vinculada o relacionada, como que, bueno, son como desdoblamientos de la misma diosa, ¿no? Este, o Xomoco, aquí vemos, ¿no? Su, su rostro. Y dentro de estas, este, de los Temazcales, pues vemos aquí, ¿no? Eh, como, eh, mencionan también en, en, en las fuentes que se empleaba incienso, ¿no? O copal, bueno, entre otras, este, plantas, eh, que se utilizaban y, bueno, otras que se han ido incorporando a partir de la colonia, que son, pues, albahaca, eh, eh, bueno, ahorita es la única que se me ocurre, ¿no? Pero en los, este, para los Temazcales y otras plantas, ¿no? De origen europeo, tanto de origen, este, eh, prehispánico, ¿no? Bueno, ya, este, desde el, eh, americano, ¿no? Ya existían aquí en, en, en México desde antes de la conquista. Y, bueno, siguiendo con estas fuentes etno-históricas, hay un libro muy interesante que habla sobre muchas plantas, tanto, este, enteógenas, sagradas, eh, hay muchas referencias, casi, este, sobre todo, el, el, la parte de, de Hernando Ruiz de Alarcón, está, eh, con muchísimas referencias del, del peyote, del ololiuki, del tabaco, entonces, y todos los ritos, eh, en las cuales, este, se encontraban, ¿no? Y así se llama, este, este tratado de idolatría, supersticiones, yos, ritos, hechicerías y otras costumbres gentilicias de las razas aborígenes. Eh, ya ven que antes los nombres de los libros eran larguísimos, entonces, bueno, eh, y hay un, hay una edición de, 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 de fondo de cultura económica que se llama El alma encantada, donde vienen todas estas, este, este, el compendio de estas obras, ¿no? Eh, bueno, esta es otra representación del Códice Florentino, eh, otro, otro, otro dibujito, donde se ve una curandera, o también, eh, este, como, eh, bueno, que está muy vinculada, eh, muy vinculada con, eh, puede ser también como una diosa del agua, una deidad del agua, o la dueña del agua, ¿no? De lo que se habla. Y tiene sus plantas medicinales, ¿no? Aquí vemos otra representación del, del, del Temazcal, eh, y otras representaciones del Códice Florentino, donde, pues, muestran plantas medicinales, también, ¿no? Y, bueno, aquí es como de, eh, la representación de unos enfermos, eh, de, de viruela. Y, bueno, estas, eh, eh, ay, aquí les puse las ollas Tlaloc, eh, que son, estas ollas encontraron, eh, En las ofrendas del Templo Mayor. Entonces, dentro de estas ollitas se encontraron semillas de distintas plantas. En este caso, esta es del amaranto que se ofrendó también aquí. Estas ofrendas o depósitos rituales, como se les ha llamado del Templo Mayor, todas son como un simbolismo del mar, como ofrendas a la tierra, hacen alusión a lo acuático, al monte, porque el Templo Mayor está considerado como el monte sagrado. Hay muchos investigadores que hablan sobre esta relación, el vínculo del Templo Mayor, de la montaña, como el monte sagrado y como el axis mundi, que es como la entrada al interior de la tierra, pero también que comunica con el mar. Entonces, tiene todo este simbolismo acuático y todas las plantas que son ofrendadas, pues son sagradas. En este caso, el amaranto, que es una planta alimenticia por excelencia, pues también es una planta sagrada, encontrada en ofrenda en contexto ritual, pero también hoy en día entre muchos, entre algunas etnias de guerrero, se hacen unas figurillas de amaranto, con ojitos de frijol y dientitos de maíz, y hacen como serpientes y todo esto, entonces son como ofrendas también vinculadas al ciclo agrícola. Y bueno, por tanto, pues todavía estas figuritas de amaranto se parecen mucho a las que se habla, a las que habla Sagún, también en la historia general de las cosas de la Nueva España, que eran como estas figurillas que hacían de los dioses y las ponían en las ofrendas o en las diferentes festividades que hacían de la veintena, de este, del calendario agrícola y ritual. Entonces, bueno, vemos que, pues, siempre ha sido, este, encontramos estos testimonios arqueológicos, vemos que siempre ha sido, pues, una planta sagrada por excelencia, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos la, este, estas cajas del, este, donde también se encontraron algunas ollas tlaloc dentro, o nada más capas de ofrendas con objetos de oro, semillas, pericón han encontrado también, este, bueno, huesos de animales, también, ¿no? Este, aves, jaguares, animales también marinos, ¿no? Y aquí vemos frijol también, ¿no? Y bueno, hay muchos elementos que, por ejemplo, aquí vemos estos chalchihuites, que son, bueno, también representan los, este, la lluvia, como están también los, los, los ojos de tlaloc. Y, bueno, aquí el maíz, otra, como les comenté, planta sagrada por excelencia, alimenticia, medicinal, y que se emplea en contexto ritual, en la adivinación. Aquí vemos esta lámina de un códice donde vemos, este, que está, que está adivinando este personaje con maíces y frijol. Además, vemos este simbolito que también lo vimos en el mural de Tepantitla, donde les comenté que Ramsés Hernández, y, bueno, Margarita Loera, en el libro de, el hongo sagrado del Popocatépetl, lo interpretan como una especie de silocibe. Entonces, bueno, entre los mazatecos, la adivinación con, este, con maíces, y, bueno, con frijol no, no, este, no he visto, pero en los códices es muy común ver los maíces con los frijoles, pero acompañado de la adivinación con los hongos. Aquí vemos otra vez al maíz, en, muy importante dentro de la iconografía ritual y de los códices, de, de tópicos rituales, donde el maíz está surgiendo de Sipáctli, que es, este, representa la tierra, ¿no? Y aquí vemos otra representación de Cacáxtla, en Tlaxcala, una representación del Tlalocan también, este lugar dentro de la tierra, y vemos también, pues, que está el agua, por supuesto, fauna marina, la planta, las plantas del maíz, con rostro humano, ¿no? O sea, que también, pues, esto quiere decir que está vivo, ¿no? Que está vinculado con las, con distintas deidades del maíz, con centeo, ¿no? Y hoy en día, entre mucho, este, entre muchas etnias de nuestro país, pues, también vemos que hay representación, este, digamos, como esta cosmovisión en torno al maíz, que el, el maíz es, son muchachas, son niños, es, este, es, señor y señora del maíz, entonces, pues, sigue vigente como esta cosmovisión, ¿no? En torno al maíz y que es una planta sagrada. En otra zona arqueológica donde podemos encontrar elementos vegetales muy importantes y de plantas sagradas, es en Chalcatingo, en Chalcatingo, en Morelos, que además de que es una zona arqueológica impresionante a mí, es una de las que más me gustan porque, pues, es un, es un valle, pues, si ustedes lo conocen, pues, ven el valle, ¿no? Ahí, este, en Morelos y así a lo lejos, pues, se ven estas montañas, ¿no? Es sobresaliendo en el, en el paisaje. Entonces, pues, ahí en medio está la zona arqueológica y hay unos relieves subiendo por esta montaña. Hay como un, un abrigo rocoso y una como grieta en la pared y un montón de petrograbados también, ¿no? Con un simbolismo muy, muy bonito. Entonces, y muy interesante, ¿no? Aquí hay unas plantas que yo, bueno, en, en mi tesis de doctorado hablé, no es el tema principal de, de, este, de mi tesis de doctorado, pero señalo que, este, en, este es el, el, el petrograbado que está en, en el abrigo rocoso que les comenté, en, este, en una parte de la montaña y están estas, esta especie de bromelias, ¿no? Que salen, bueno, esta es como, digamos, como una representación de la entrada de la cueva, ¿no? Que son las fauces de este, de este monstruo terrestre, como se le dice, o como las fauces de la tierra, ¿no? Las fauces de, 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 de Tlaloc también, las fauces de, de, de la entrada para la tierra. Y vemos aquí un personaje que está sentado sobre una nube, bueno, eso es lo que se ha interpretado, y de ahí sale viento, este, estos chalchihuites, gotas de lluvia, que están acá, y estas bromelias que crecen a la entrada de las cuevas, que son muy importantes, porque, bueno, como tal, no, no se, no, no se tiene ningún registro de que sean, de que tengan algunas propiedades psicoactivas, pero son plantas sagradas, porque en la etnografía he encontrado, sobre todo entre los nahuas de la sierra sureste de Puebla, que estas plantas de los cerros y las que crecen en, a las, a la entrada de las cuevas, son medicinales, o en estas paredes rocosas, como en Chalcatingo, bueno, obviamente, aquí en Chalcatingo, esto es un paisaje también muy sobresaliente, ustedes ven las rocas y ven estos, estos agaves, estas bromelias saliendo de, este, de, de, de las paredes rocosas, entonces, vuelvo a, a lo que estaba comentando, de que, este, entre los nahuas de la sierra sureste del estado de Puebla, las plantas de los cerros son muy importantes, porque, eh, curan, juntando 12, o sea, en contexto ritual, se hacen una especie de baños para el enfermo, que, este, que curan, ya, que, bueno, que curan de una enfermedad espiritual, eh, cuando ya, ya se está muriendo el enfermo, y le dice el médico, no, pues, no tiene nada, eh, pues, ya, no sabemos qué es lo que tiene, ya lo hicieron estudios de todo tipo, y no saben qué tiene, tiene una enfermedad súper, o sea, súper rara, y no, y ya se está muriendo, ¿no? No saben por qué, entonces, los curanderos siempre dicen, ah, bueno, pues, vamos, vamos por las 12 plantas del cerro, ¿no? Y es un ritual muy, eh, eh, que, que puede durar como, pues, varios días desde que, bueno, y, 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 y esperando que el enfermo, pues, no, no fallezca, pero bueno, ya cuando, eh, cuando ven que la persona está así, mandan a una persona especial por estas plantas del, de, este, de los cerros, tiene que ser una persona fuerte, tiene que, y, este, ir también, eh, protegida con tabaco, y, pues, puede durar algunos días buscando estas, estas hierbas, ¿no? Y, bueno, es todo un ritual muy elaborado, del que también hablamos Antonella, Falluete y yo, en un artículo que próximamente va a salir en, en, este, dimensión antropológica, entonces, así se, se va a llamar, ¿no? Las plantas sagradas de los cerros. Y, eh, bueno, entonces se utilizan 12, que 12 tiene ese simbolismo que está vinculado con, con todo, eh, con, con los, con las 12 puntos vitales del ser humano que constituyen, de, este, su, su, su espíritu, ¿no? Y su persona. Entonces, eh, pues, vemos esto, eh, en Chalcatzingo, y, y, bueno, pues, cómo no van a representar estas, estas plantas, ¿no? Que son sagradas, es sagrada la lluvia, es sagrado el viento, son sagradas, este, pues, todas estas, estas montañas, porque comunican con, con el interior de la tierra, ¿no? Que es donde, pues, a veces emana el agua, ¿no? De los manantiales. Ah, que es otra representación en Chalcatzingo de una piedra, que, bueno, muchos petrograbados, eh, se dice que se, eh, cayeron de, de, de estas paredes rocosas, o, bueno, este, las esculpieron en, en las piedras, en las grandes piedras que ya estaban ahí abajo, y, eh, aquí hay otra representación de una bromelia con su inflorescencia. Y a la entrada de la cueva. Eh, esta es una planta también, de ahí, de, este, que está, eh, junto casi a, a, a la entrada de la cueva, a, donde está este personaje grande con la entrada de la cueva, está ahí, ¿no? Que es una, un, este, una guía de calabaza, ¿no? Aquí vemos como los botones de la calabaza y sus hojas. Entonces, pues, bueno, eh, la calabaza también es una, es una hierba que se siembra en la milpa, y, bueno, junto con el maíz, pues, es, forma, ¿no? Como esta, este, la milpa también es un espacio sagrado, es una representación de, este, también es un microcosmos, ¿no? Eh, siempre se representa de manera cuadrada, con sus cuatro rumbos de, este, del universo, ¿no? Y la planta del maíz como un axis mundi, pero, bueno, como la planta de calabaza crece ahí, pues, también es, es, eh, sagrada, ¿no? Por excelencia. Por eso hay todas estas representaciones, y por ser una planta alimenticia por excelencia, de la cual se pueden aprovechar, eh, muchas, eh, cosas, ¿no? Las hojas, la, este, la guía, las flores, la, el fruto. Eh, bueno. Ay, no sé qué hora sea para hacer el, el, bueno, no todavía es, es tiempo. Eh, esta es la, la planta del cacao, bueno, también es una planta sagrada por excelencia, eh, se ha, se ha representado en códices, sobre todo códices de la Mixteca Puebla, este, en códice, este, en este códice de, de Guerrero, también, y en, este, en, en vasijas también, sobre todo en vasijas y vasos mayas, hay muchas representaciones del, del cacao. Y, bueno, aquí está, eh, vemos que se vincula con Tlaloc, ¿no? Con esta deidad de Tlaloc. Pero, bueno, el cacao se, se utiliza muchísimo hasta hoy en día para, en, 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 los rituales de las veladas con hongos entre los mazatecos. Entonces, pues, se, ya sea, se mastican los, este, las semillas del cacao o, perdón, o también, este, se muelen en el metate y, este, y ya molidas, se, se, se ponen en agua, se revuelven y, este, y se toman antes de, 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 de la ingesta de los hongos, ¿no? En las veladas. Entonces, bueno, eh, bien a bien, eh, 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 digo, podría ser que el cacao, además, bueno, de, de, de que sí tiene como ciertas, eh, propiedades antioxidantes y, bueno, estimula el sistema nervioso central y varias, eh, digamos, eh, 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 varias, varias hormonas para hacernos sentir bien, para, este, eh, eh, para no sentirnos deprimidos, sentirnos como con más ánimo, con más ánimo, es estimulante, entonces, eh, hace sinergia con los, este, principios activos de, de los hongos, si, eh, si los hives, entonces, eh, pues, también se considera como planta sagrada, ¿no? Eh, y siempre se, 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 está en los, en los altares de los curanderos mazatecos, ¿no? De los chotachiné. Eh, aquí vemos, eh, otras representaciones de, este, del cacao, bueno, en este caso ya es como, eh, una bebida de cacao con chocolate, aquí vemos, ¿no? a ocho venado, este, garra de jaguar, que está recibiendo una, este, la vasijita, estas vasijas, eh, que se sabe que son para cacao, porque hay unas, eh, representaciones mayas, con, este, también esta forma, eh, de vasija, y con sus representaciones de cacao, ¿no? Y, entonces, pues, su, su, su mujer, aquí dice, trece serpiente, le está dando, pues, su, su, su vasijita de, de cacao. Obviamente, aquí, pues, se ve que es todo, pues, en un contexto ritual, ¿no? Para ciertos rituales. Y, eh, también, en el, en el Códice Feger Barimayer, vemos, eh, eh, de, en uno de los rumbos del, del universo, porque son cuatro rumbos, y hay distintos árboles, ¿no? En uno de los árboles, es, este, está la ceiba, en, en este otro, está el, el cacao, ¿no? Surgiendo de las fauces de la tierra, aquí está, eh, esta planta del cacao, ¿no? Por eso también es sagrada, porque está vinculada con, eh, estos, este, esta representación del, del universo, ¿no? De los cosmogramas. Eh, aquí vemos la tapa de una, este, de una, eh, pues, no sé, supongo que es como un contenedor, bueno, no sé si haya sido un incensario o un contenedor, o sea, la verdad, ignoro de, de, este, de, de, para qué fines se haya utilizado, pero tiene una representación de una deidad, eh, que es, de una deidad somorfa, que en este caso es el mono, y que tiene aquí sus semillas de, de cacao, ¿no? Completas, eh, la vaina, pues, más bien del cacao que contiene las, las semillas. Y, bueno, el, 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 este, esta deidad era el, eh, como patrona de, de los comerciantes, de, este, mayas. Y, bueno, hablando de los comerciantes, también, bueno, el, el cacao era muy importante, eh, entre los mexicas, porque Fray Bernardino de Sahagún comenta en uno de sus pasajes, donde habla de los comerciantes, que antes de salir para llevar sus mercancías hacia, este, distintas partes, pues, tomaban, eh, una bebida de cacao, pero con hongos, ¿no? Para, eh, eh, digamos, como, eh, predecir que es, que, como les iba a ir en, en todo, este, en todo su recorrido para ir a dejar las mercancías. Entonces, pero, bueno, era como un ritual, este, que los preparaba para, para salir, ¿no? A caminar. También, pues, he escuchado de algunos testimonios de unos, eh, de unas personas que son curanderos en el Estado de México. Un señor me decía, ¿no? Que él se dedica a recolectar, eh, hongos y los hibes, eh, que, eh, pues, cuando, eh, él se dedica a la venta, entonces los, los colecta para vender, pero dice, cuando voy a buscar, como, uno tiene que andar por el monte, caminando mucho, o simplemente cuando voy a ir a, a sembrar, eh, mi maíz, pues, me como un honguito, ¿no? Entonces, con ese honguito que me como, pues, me da mucha fuerza. Obviamente, un hongo, eh, de la especie de silocibe, ¿no? Un hongo, un hongo sagrado. Eh, se lo, se lo come para, este, y dice que le da energía. Entonces, eh, supongo que también, bueno, pues, estos comerciantes, cuando, después de, de, de todo, esta, eh, velada que hicieron y este ritual con los hongos, pues, bueno, también es como, pues, entre el cacao y los hongos, les da como esta energía o a lo mejor, pues, los prepara mejor físicamente para, para, eh, para este tipo de recorridos en los cuales tenían que caminar, caminar kilómetros, ¿no? Entonces, aquí vemos otras representaciones del cacao, eh, lo vemos, esta es una lámina del Códice de la Cruz Badeano, libelus de medicinal, libus indorum ervis, este, ahí vemos esa representación, y bueno, ahí vienen puras plantas medicinales, están también sagradas, algunas, y este es, este, un mural en Cholula, Puebla, aquí vemos estas vasijas, que en otros códices, o en, este, vemos que, eh, se utilizaban para, también para espumar el chocolate, y las vasijas, ¿no? De, y la representación de cómo están tomando, eh, pues, cacao, ¿no? En realidad, pues, este, eh, bueno, cacao, el chocolate, ¿no? Choco. Aquí está otra representación del Códice Florentino, donde está haciendo espuma al chocolate, y aquí, bueno, eh, están, eh, 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 tomando también, este, chocolate, o bueno, cacao, este, bebida de cacao, eh, en, en, en una fiesta del, del calendario, eh, mexica. Y aquí vemos estas vasos y las vasijas que les, que les hablé, estas vasijas trípodes, tienen tres patitas, aquí vemos su granito de cacao, y, eh, bueno, hay unas que tienen inscripciones, de hecho, bueno, ya los epigrafistas mayas, eh, han visto que, eh, han, eh, interpretado que son vasijas para beber, eh, cacao, o, bueno, la bebida hecha con los granos del cacao, ¿no? Y, bueno, aquí, si quieren, podemos hacer una, una pausa, por favor, para, para ya después entrar, como, a este tema de, este, este, las plantas en, en específico. Claro que sí, este, pues, si alguien tiene, hasta el momento, alguna pregunta, que le quiera poner en el chat, o quiera utilizar el micrófono, adelante, tenemos unos minutos. Adelante, David. Sí, buenas tardes, muchas gracias, eh, veo que no mencionaste el, el, el pulque, digamos, directamente se utiliza, el pulque se consideraba, eh, el agave, una, una planta sagrada. Sí, así es, sí, no lo, no lo mencioné aquí en, en este, en esta presentación, hay en otras presentaciones, y ahora lo descarté, fíjense, pero pues sí les puedo hablar un poquito del pulque, si quieren, pues esta, esta planta, bueno, más bien, esta bebida hecha de, de, este, del aguamiel del maguey, eh, estaba vinculada con la diosa Mayagüel, y también, bueno, eh, se, se utilizaba para mezclarla con los, con los hongos, eh, silocibe, a veces lo, lo tomaban en conjunto, y también, eh, se mezclaba con una hierba, que le, que le llamaban, este, Matlaxochit, que era una hierbita que pintaba el pulque de color azul, y lo, lo tomaban en una festividad de, un, eh, en una, en una veintena de las fiestas agrícolas, eh, del calendario mexica, entonces, bueno, pues también estaba vinculado con la, con la luna, con esta, este, con esta parte fría, húmeda, femenina, este, nocturna, ¿no? Por eso también se, se mezclaba con los hongos, porque, bueno, como las veladas con los hongos se hacen de noche, eh, pues entonces sí, se vinculaba con este aspecto, ¿no? Mmm, no sé si, si respondí tu pregunta, o. Sí, gracias, eh, pero, eh, una pregunta adicional, por ejemplo, en el caso de los mexicas, y toda esta, eh, digamos, prohibición también al consumo del pulque, también tenía una connotación, digamos, negativa, por ejemplo, de su consumo fuera de ciertos entornos rituales. Ah, me podría repetir la pregunta, es que como que no te escuché lo último. Sí, eh, digamos, eh, hay, hay como cierta información respecto a, a, a un carácter prohibitivo, y de hecho de castigo, digamos, del uso del, del pulque, eh, fuera de, de ciertos aspectos, o más bien de espacios rituales, entonces puede considerar, o sea, hay plantas, por ejemplo, que, eh, digamos, tengan como esta doble connotación, digamos, reconocido su carácter sagrado, eh, pero a la vez también, un poco como la discusión que se tiene hoy en día con las drogas, ¿no? Como que se reconocen sus valores, eh, digamos, eh, eh, sus cualidades, eh, alucinógenas, pero al mismo tiempo también hay como una política ahí medio prohibitiva. Con el pulque ocurría eso, y con los hongos también podría pasar, por ejemplo, si hay alguna información sobre eso, si, si se usaban fuera del ámbito ritual, ¿también era castigado, como con los mexicas, el uso del pulque? Sí, bueno, siempre eran, eh, como bebidas, eh, rituales por excelencia, y sí, o sea, como que siempre, más bien en las fuentes etnohistóricas, se maneja como que eran, eh, solamente como para la élite, ¿no? Pero, bueno, yo lo, lo, lo que pienso es que, bueno, también debió haber, ha habido un consumo, eh, por parte de, este, de, pues, de los más iguales, ¿no? De la gente del pueblo, también debió haber habido este, este, este consumo, ¿no? Ya sea, pues, en, 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 en las ceremonias, o por ejemplo, había ceremonias del calendario mexica, donde también podía, eh, participar la gente del pueblo, ¿no? Tal vez había, este, ciertas partes de la festividad donde no, pero había otras donde sí, sí podían participar. Entonces, pues, supongo que era, eh, podían beber pulque, también, ahí en estas festividades, y, bueno, pues, hoy en día, pues, ya todo mundo puede beber pulque acá, ¿no? Este, y los hongos, bueno, sí está como más, eh, digamos que sí, entre los mazatecos, eh, es donde está más fuerte el uso del, 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 de los, de los hongos, ya no, pues, no se combina con pulque. En el Estado de México, todavía sí se escucha, sí se llega a escuchar que lo, que los combinan con pulque, porque, pues, en esa zona hay como más, este, eh, eh, pues, sí, este, hay más consumo de pulque, ¿no? Entre, entre las personas. Pero, eh, pues, sí, eh, esto es. Gracias. Gracias. De nada. Gracias. Eh, Carolina, tienes levantada la mano, adelante. Gracias. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Sí. Eh, yo le quiero preguntar, el caso del tabaco con cal, comenta que se utiliza todavía en la Sierra de Puebla, en qué ejemplos me pudiera dar del uso de tabaco con cal. Ya, sí, en un momentito vamos a hablar de, de eso, eh, del tabaco con cal, y de hecho les voy a mostrar una foto. En varias partes se utiliza en la Sierra Mazateca. Bueno, el tabaco es, es una planta sagrada por excelencia desde, eh, ahora sí que es como, este, el ajonjoli de todos los moles, desde la, desde la época prehispánica hasta la actualidad, ¿no? Siempre es como la planta sagrada porque es protectora también, este, y, eh, bueno, el tabaco con cal se utiliza en ciertos rituales como para untar, o sea, no se consume. Se muele en el, de las hojas frescas y se mezcla, este, pues, de, 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 de piedra o también también de, de, de caracol. Eh, a veces se le, los mazatecos también le ponen ajo, pierde el olor al ajo, esta pasta, y se hace como una pasta, y pierde el olor al ajo cuando, este, bueno, pues, supongo que el tabaco, ¿no? Porque es demasiado fuerte, y se hace como una piedra. Entonces, cuando lo van a usar, quitan parte de esta piedrita, y lo mezclan con agua, y después lo untan en diferentes partes del cuerpo, por ejemplo, en la, en la frente, en las sienes, en el, en el pecho, en la nuca, en las coyunturas de aquí, bueno, en, en esta parte de, este, eh, en el pulso, en las coyunturas de los brazos, este, eh, en la espalda también ponen a veces en el ombligo, este, en la, en, en, en las corvas, en los tobillos. Entonces, esto protege al cuerpo cuando van a hacer, este, una, después de una, de una velada, a veces lo ponen, o cuando nada más te hacen como una, una limpia, ¿no? Este, y te lo tienes que dejar toda la noche, y dicen que es como para, para soñar, además, ¿no? Eh, de, de proteger, y bueno, eh, se sabe que cuando las, o sea, las plantas, eh, digo, más bien, en estos puntos, eh, tenemos, o sea, todos los que les, les mencioné, tenemos terminaciones nerviosas, entonces, se, eh, se absorben estos principios activos de las plantas, y más bueno, pues el tabacón con cal, pues es un liquidito, y entonces te lo ponen, ya se seca, pero pues tú ya lo absorbes, y, y, y bueno, pues así, este, esa es la, como la manera de acción de, eh, en este caso del, del PISIAT, del tabaco con cal, ¿no? Pero, pues lo utilizan en, en muchas partes, ¿no? En, en otros lados lo fuman, pero bueno, no esta pasta de mezcla de tabaco con cal, sino el puro tabaco, ¿no? Y, bueno, hay mucho, mucho tipo de uso de tabaco, ¿no? También quemado, para saumar espacios, este, y mezclado con, con otras plantas. Ah, correcto, muchas gracias, doctora. No, de qué. Es como el ambil, ¿no? Ah, algo así, el ambil se, 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 se consume, ¿no? El, el, el ambil es el que utilizan en, en Colombia, ¿no? En Venezuela, Colombia, Ecuador. Ah, bueno, sí, que te ponen una pastita, y bueno, y este, y lo, y lo van consumiendo, ¿no? Sí, se pone debajo de, de las mejillas. Este, es, en alguna ocasión que estuve en Colombia, recuerdo que estuve con un taita haciendo como una tertulia, y me puse, me pusieron una pasta, y creo que lleva un proceso de, creo que lo van, no sé si lo cocen o hacen algo de esa pastita, no sé realmente qué elaboración tenga, y pues lo vas como chupando, pero sí después es como que da una crudita de tabaco muy, muy fuerte, ¿no? A mí se me hizo algo muy fuerte, yo no estaba acostumbrada a algo así, y sí, se me hizo, este, bueno, eso fue, es el único acercamiento que he tenido con el ambil. ¿Alguien más que quiera hacer otra pregunta? Bien, si no, bueno, entonces nos vamos al, al descanso, yo tengo las 8.12, nos tomamos 15 minutos, regresaríamos entonces 8.27. No desconecto la sesión, solamente pauso la grabación, micrófonos y la cámara. Nos vemos entonces en un rato. 8.27. Muy bien, bueno, entonces ahora vamos a, a continuar. Voy a ir igual de, pasando de, eh, digamos, como transitando del, del pasado hacia el presente y así, ¿no? Digamos, voy a ir citando cosas de la época prehispánica, algunas cosas de coloniales y bueno, hoy, hoy en día, ¿no? Como son, siguen, eh, esta tradición de las plantas medicinales y el uso. Eh, una de las plantas por excelencia que tenemos es el peyote, el ofopora de Kuliamsi, eh, que en huirrarica o lengua huichol, huichol, se le nombra jícuri, ¿no? Y, eh, bueno, aquí vemos este cactus, eh, con su florecita, a la cual le llaman santa rosa, también, en las fuentes coloniales, eh, es muy extendido el, el uso de la, de la, eh, ¿cómo se llama? ¿No? De la santa rosa, así se le llama, ¿no? Que hay muchas plantas que se le llaman, bueno, no muchas, pero, eh, bueno, son dos, hoy en, en la actualidad, que se le llama así santa rosa, en la época colonial, pues ya se le llamaba como de, de, de varias maneras, este, digo, ah, había, a varias plantas se les llamaba santa rosa, ¿no? En este libro de enfermedad y maleficio, si quieren al ratito se los vuelvo a enseñar, este, de Noemí Quesada, eh, bien, hay muchas referencias, eh, que ella encontró en el, en archivos de inquisición, eh, con referencia a la, a la santa rosa, que era la florecita del peyote. Y vemos una representación en una vasija, bien, del peyote, esta es una vasija proveniente de, Jalisco, de esta región del Bajío, eh, y se ve, pues, claramente, ¿no? Como los botoncitos del peyote, y pues era, pues, para contener, ahí, este, peyote, o, pues, para hacer algún, un brebaje, ¿no? De alguna manera que se puede, se, se puede saber, eh, si, eh, para qué fue utilizada, pues, es, pues, ya en un estudio arqueológico, bueno, pues, de análisis de laboratorio que hacen, eh, raspando o quitando ciertas, este, partecitas dentro de la vasija y les hacen análisis para ver qué pudieron haber contenido. Entonces, pues, es muy interesante esa vasija, además de que es preciosa, ¿no? Y, eh, vemos acá otras, eh, otros cactus de peyote que crecen, pues, en el, en el desierto de, eh, de Viricuta, que es en San Luis Potosí. Y, bueno, hay otras especies de peyote, de, bueno, de lo fofora, este, en Zacatecas y, este, y en Querétaro, pero, bueno, el, el que tiene como, este, eh, la mezcalina más presente en sus compuestos activos es en, en este, lo fofora, lo fofora Williamsi. Y, bueno, aquí vemos a unos, este, a unos huicholes, eh, huiráricas que hacen una peregrinación, eh, desde Jalisco, Nayarit, hacia Viricuta, hacia San Luis Potosí, hacia el desierto. Y, bueno, es una preparación bastante grande y que tienen que hacer y, pues, son los maracámen, ¿no? Digamos, como los, los, este, especialistas rituales de esta etnia, los que hacen la peregrinación. Antes, pues, sí, iban, eh, caminando todo el trayecto, pero hoy en día, eh, pues, toman un camión y en cierto punto ya de San Luis Potosí es cuando, cuando caminan, ¿no? También, bueno, también hay, hay mucha gente, eh, mayor que ya no puede hacer ese tipo de peregrinaciones, otros lo siguen haciendo y, bueno, dependiendo también de, este, eh, de las preferencias, ¿no? Y, ven, este es una, un dibujito de un venado azul que es una de las deidades que viven dentro del peyote. Hay mucha mitología en torno a, este, a quién es el peyote, quién es esta, este, deidad o esta entidad o este ser que vive, este, dentro del peyote, que es el espíritu del peyote, ¿no? Se dice que es el abuelo fuego, que está vinculado con el, con el, con el venado, pero también se vincula con el maíz, con el tabaco, o sea, es que el simbolismo es muy, muy extendido, ¿no? Y esto viene desde la tradición prehispánica que, bueno, eh, decir Tlaloc no era nada más como una representación de, este, de la lluvia, ¿no? O de esta fuerza natural de, de la lluvia, sino, eh, era, eh, de la tierra, también, del agua, del, del viento, eh, y entonces ahí es cuando ya tiene otros nombres, Ejecatequetzalcóatl, y así se van teniendo sus desdoblamientos, o sea, no es, eh, va transitando entre todos estos, este, simbolismos, y, 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 que, que tienen, ¿no? De acuerdo a sus, a sus características. Entonces eso es lo mismo que sucede hoy en día con estos, eh, espíritus, o, eh, que viven dentro de las plantas, o que se considera que son, eh, eh, las que, las que lo dieron a los hombres, ¿no? Y, y, y bueno, mmm, entonces, bueno, en el caso del peyote, pues ese, este, este, el venado azul, eh, como lo más, eh, renombrado, ¿no? Este es un enlace que, bueno, ya después ustedes lo, lo pueden ver, es un pequeño, eh, documental, eh, de un colega, y que, bueno, a lo mejor ya como estuvo circulando por Facebook y por las redes, entonces a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor ya lo vieron, pero, eh, este, les voy a compartir después la presentación para que ustedes tengan con todas las, las referencias que les he dado, y bueno, este enlace para que puedan ver el, el documental, ¿no? Y, bueno, otra vez, vamos como a los testimonios arqueológicos, ¿no? Que esta es una, la escultura de Xochipilli, eh, Xochipilli, pues, este, dicen, ¿no? Que es Dios de las flores, la danza, los juegos y el amor, este, Xochipilli, pues, significa como, eh, como, o sea, la flor, eh, o sea, como noble, ¿no? Que representa a este, a este, eh, pues, a este, a este personaje joven, eh, masculino, ¿no? Eh, esta, este monolito se encontró en en Tlalmanalco, en Tlalmanalco, en Tlalmanalco, Estado de México, y, bueno, pues, ha sido, este, pues, muchas veces interpretado, el primero fue Wason, del que les hablé, este, Gordon Wason, y él, este, pues, identifica ciertas plantas, este, con las propiedades psicoactivas, ¿no? Y dice que este, pues, son, este, los hongos de la especie, eh, Silocibeastecurum, sin embargo, en un estudio más reciente que hubo sobre la escultura, que ahorita les enseño el, el, el libro, que se llama, de hecho, Xochipilli, el señor de las flores, que fue editado por, este, por el INAH, y entonces, eh, diversos investigadores que, eh, que escriben aquí, eh, dicen que, que lo identifican con otra flor, que es una flor, o sea, que no, que no son hongos, porque, bueno, esta es una mariposa, entonces, las mariposas no, no van a los hongos, ¿no? O sea, las mariposas van a las flores, entonces, esa es como un, otra hipótesis, ¿no? Porque, bueno, Wason decía que eran, pues, los, los hongos por los cortes, este, de un corte transversal, ¿no? Que aparece ahí. Entonces, bueno, ya, ahora lo identifican que, este, como una flor, eh, y, bueno, eh, esta, eh, pues, son, es el, eh, el ololiuki, la flor de ololiuki, eh, también aquí está la flor del tabaco, otra flor de, este, de ololiuki, pero cuando está cerrada, eh, y, la, eh, otra que se llama cacahuashochitl, eh, que a veces utilizan para ponerle también algunas bebidas de cacao, y el sinicuichi. Y, bueno, estas eran como unas plantas, eh, eh, psicoactivas mencionadas en fuentes, eh, eh, coloniales, perdón, pero, eh, que hoy en día, pues, algunas, pues, no, por ejemplo, el sinicuichi, pues, no es como muy extendido, ¿no? Su, su uso, ¿no? Y el cacahuashochitl, pues, es como para la bebida del cacao, pero así como, este, como, como planta psicoactiva, pues, no, ¿no? Sagradas, sí. Entonces, bueno, vemos a, a, a esta, a esta deidad así sentada en un estado de, pues, eh, como de trance, estático, y con estas flores que algún, este, en, en, en varias partes del cuerpo que dicen que es, eh, eh, han dicho que son como los tatuajes, ¿no? Que tiene la deidad, pero también están puestas estas flores en estos puntos que les dije, a lo mejor para, para, este, para, donde se absorben los, los principios activos de las plantas, donde tenemos estas terminaciones nerviosas, son puntos estratégicos en el cuerpo donde se absorben estos influjos benéficos, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos a la deidad con su, este, sentada en esta posición estática, eh, y en, eh, con una máscara de, 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 de chipetoteca, ¿no? O sea, con este, con, eh, pues, cuando desollaban a los, este, a los, a algunos cautivos, en ciertos rituales, eh, para sacrificio, los desollaban, y se, pues, el, el sacerdote se vestía la piel, o a veces nada más se ponían como, digamos, el rostro, y así es como se ve, eh, la piel desollada del rostro, y, y, este, cuando la, se la coloca un personaje, ¿no? Entonces, es que está también, pues, representando a esta, eh, deidad, de chipetoteca, ¿no? Que está vinculada con el maíz, y bueno, ya esa es otra historia también, bastante, eh, extendida, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo con el ololiuki, ¿no? Que es, eh, la turbina corimbosa, o rivea corimbosi, corimbosa, perdón, quiere decir cosa redonda, el ololiuki, y es, también se le conoce con otros nombres, ¿no? Este, en, en algunas fuentes coloniales se le conoce como koa shiwit, hierba de la serpiente, koa shoshoki, serpiente verde, shoshokapatli, medicina verde, shkaventun, la que está atada a la piedra, porque crece como una, este, enredadera, sobre todo en la sierra mazateca, es donde se puede, donde se puede ver, eh, en los, en las selvas, en el bosque tropical, perenifolio, o selva alta perenifolia, se puede ver en las rocas, como, como se, este, como se extiende, así, esta hierba cubriendo las, la, este, las rocas, como es, como una zona, este, kárstica, entonces, pues, ahí es muy rocoso, y entonces se ve así, las grandes enredaderas con sus flores, ¿no? Este, por eso es, eso quiere decir, este, shkaventun, ¿no? Eh, y, eh, badó, o badó negro, también le dicen en zapoteco, semilla de la virgen, o manto de la virgen, ¿no? Muchas veces se confunde con otra, que ahorita les voy a mostrar, que es el klilitzin, eh, y, este, bueno, es, es, es otra especie. Esta tiene su florecita blanca, y también tiene sus hojitas, así, en forma de corazoncito, pero son pequeñas. Y vemos esta representación del codice florentino, con todo y su raíz, a la raíz, le, este, eh, eh, de esta, eh, también es medicinal, no me acuerdo para qué la usaban, pero bueno, es, este, para otros, eh, eh, para, para, para trastornos, este, eh, eh, nerviosos también la, la utiliza, ¿no? Bueno, y ahí está, esta, la enredadera del Ololiuquia. Eh, se utiliza entre los mazatecos de Oaxaca y Puebla, también mixtecos, chinantecos, zapotecos, bueno, entre, entre otros pueblos, sobre todo de, de, de Oaxaca, ¿no? Y, este, eh, también con el nombre de Yucuya, sí, que quiere decir hierba de la virgen, en mixteco, y, eh, bueno, también manto de la virgen, semilla, flor de la virgen. Estas semillas, eh, contienen un primo que del LSD, que es el LSA, LSA, amida de ácido delisérgico, ¿no? Que es la ergina. Y, bueno, el LSD, pues es la, dit, ditielamida de ácido lisérgico o ácido ditielamídico, ¿no? Entonces, bueno, es un primo del LSD, lo que contienen las semillitas. Y, esta, es la hipomeaviolachea, eh, la tlilitzin, con la que, eh, frecuentemente se confunde el ololiuki. Esta es, este, eh, tlilitzin significa divino renegrido o negrito, porque viene de tlilibic, que es negro, y la palabra náhuatl. También se le conoce como yashkelil, yashkelil, en maya, vado negro, en zapoteco, perdón, sí, es cierto. El otro, eh, no era vado, eh, negro, sino solamente vado, porque las semillitas son, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, cafés, o, sí, color, este, cafecito. Eh, y estas son negras, son menos redondas, ¿no? Eh, y, eh, también se le conoce como semilla de la serpiente verde, maravilla, quieva patos, gloria de la mañana. Y, bueno, este ololiuki en las fuentes coloniales lo van a ver como, o sea, en distinto, ¿no? O sea, no, no hay una clasificación científica, se habla siempre de ololiuki sin importar las especies. Hoy en día se sabe, pues, por los estudios etnobotánicos, eh, por los estudios que se hacen, eh, de etnografía en campo, eh, y, y es así como se pueden hacer, como, este, identificar, ¿no? Eh, las plantas, las colectas etnobotánicas. Y, bueno, obviamente el cotejo con las fuentes coloniales ya nos da un panorama, pues, más amplio, ¿no? Aquí vemos, eh, otro, otra lámina, otro dibujo, más bien, este, ilustración del Códice Florentino, que, este, es un personaje bebiendo la pócima con semillas de ololiuki, ¿no? Bueno, hoy en día este ololiuki, eh, voy a, este, a regresar, porque hoy en día las semillas de ololiuki se combinan, este, en la mixteca, se combinan con semillas de, de otra hierbita, eh, ah, no, sí, más adelante la, la voy a, la voy a poner, para que la vean, que es una datura, y la utilizan en, en contextos de adivinatorios, o también para saber el diagnóstico de la enfermedad. O sea, como es muy fuerte esta pócima, a veces nada más la toma el, el curandero, eh, y, pues, ya ve lo que tiene el paciente, o, por ejemplo, si se le perdieron unas gallinas, se puede decir, ah, pues, tal vez si no te las tomó, o están, o se fueron, y están, por ejemplo, pues, por ahí en el, en el bosque, o, este, o en la selva, por ahí están, tienes que ir a buscarlas, donde está tal lugar, ¿no? Entonces, todo lo ve el curandero a partir de estas semillas de ololiuki, como un diagnóstico de enfermedad, pero también como para saber qué problemas puede haber, este, en, 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 de una persona, ¿no? O sea, para encontrar cosas. Eh, y aquí vemos a, este, esta otra, eh, eh, el, el floripondio, que es el, que es el, que es el, brumancia arborea, también hay una representación en el codice florentino, ¿no? Y, este, esta se cree que es la representación que hay aquí, en, en, en el que les mostré, en el tocado de la diosa Xochiquetzat, que se encuentra en el mural de Tepantitla. Y, esta es la datura, es, Stramonium, que es conocida como, este, Toloache, es esta variedad Godroni, porque hay varias daturas, eh, pero la variedad Godroni es la que se utiliza en la, en la mixteca, y estas semillitas son sumamente tóxicas, ¿no? O sea, de hecho, las daturas, personas, pues, eh, muchos curanderos que las utilizaban entre los huicholes, utilizaban datura también, la consumían, pero, pues, como matan neuronas, entonces, o sea, y la gente, pues, sí, o sea, pierde facultades mentales, entonces, o se, se queda, este, pues, sí, o sea, como matan neuronas, pues, se va quedando entoloachada, como dicen en el, en los saberes populares, y, eh, eh, pues, sí, o sea, se queda medio loca, ¿no? Eh, algunos curanderos atribuyen esto, a que, bueno, no le pidieron permiso a la planta, como se le debe pedir a todas las plantas, este, sagradas, y enteógenas, se les debe de pedir permiso tanto para cortarlas, para usarlas, este, eh, y bueno, y pues, eh, pues, así es como cuando no se hace con el debido respeto, eh, la gente se vuelve loca, o se muere, o le pasa, o se enferma de alguna otra cosa, eh, muchas dicen que le salen granos en la mano, eh, si cortan una planta cuando no la deben de cortar, y bueno, sí, ¿no? Entre otros padecimientos. Entonces, utilizan un poquito de estas semillas, o a lo mejor una semillita, con un, un puño de las otras semillas de, este, de Ololiuki, o de, eh, o de Tlilitzin, y a veces combinan Tlilitzin junto con, eh, Ololiuki, las semillas, y un poquito, este, una semillita de estas, ¿no? De Datura Estramonion. Y bueno, esta, eh, eh, también, bueno, eh, este ritual que se hace con una, con la combinación de estas plantas, o de estas, eh, semillitas, mejor dicho, es igualmente para rituales adivinatorios. Y, eh, hay varios casos que narra Antonella Pagetti en un artículo que se llama Cuando habla la semilla, eh, si quieren después les puedo compartir la referencia, y es muy interesante, ¿no? Eh, ahí habla de varios casos, eh, también como para saber quién le puso brujería a, este, al que tiene, este, la, eh, los padecimientos, estos padecimientos, y bueno, eh, también es conocida como, este, Azacapán, Chihuatlazol, Patli, Tlapat, Mejentocú, en Maya, Tacamay, Ux, en Mije, Xolo, en Zapoteco, Jeje, Carocot, en Seri, eh, Torescua, en Tarasco. Y, bueno, y supongo que en, en varios, este, en, 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 en cada, en cada lengua indígena tienen su nombre, ¿no? Si existe la planta. Eh, y este es, así se ve por dentro, se ve como moradito, esta es la variedad Godroni, también se le conoce como Yucú de San José, porque aparte, a veces utilizan estas plantas que tienen, les ponen estos nombres, por ejemplo, esta es Yucú de San José, y la semilla, pues, es de la Virgen, entonces, los curanderos dicen, no, pues, como es San José y la Virgen, entonces, tiene mayores poderes medicinales, ¿no? Entonces, es como, también tiene como un valor simbólico el uso, o sea, si uno le va investigando más, vas encontrando más, eh, más lógica, ¿no? del uso, de por qué se utilizan juntas, ¿no? Pero bueno, este es como, como un, eh, el uso que se encuentra entre las comunidades indígenas, ¿no? Pero estos saberes tienen, eh, también detrás un, un saber científico, eh, eh, bueno, eh, eh, voy a decir una, este, digamos que es, eh, empírico, pero sí es científico, digamos que no por ser empírico como lo cataloga la ciencia, deja de ser científico, porque también, eh, eh, los indígenas, los médicos indígenas están haciendo ciencia, porque siguen un método, tienen también observación, eh, eh, experimentación, o sea, siguen un método científico sin saberlo, ¿no? Entonces, y es, es, es totalmente válido, solamente que, eh, llegan a un fin, eh, con, con otra, que es la, la, la curación, pero con, eh, con otros, este, digamos, con su método, y, eh, pero bueno, este, si lo comparamos, o sea, es, es, este, es bastante interesante, ¿no? También, es, eh, esta comparación. Entonces, bueno, su valor simbólico nos puede dar pautas para investigar del lado de la ciencia, entre comillas, ¿no? De la ciencia dura. Eh, eh, tenemos esta otra planta, el pipilchitzintli, que quiere, es la, este, el joven sagrado o venerado, eh, que también, eh, también se encuentra una, una hoja, me parece, representada en el cuerpo de Xochipilli, ¿no? Y, este, que es la salvia divinorum, esta planta es endémica de la sierra mazateca, y es, pues, es una especie de sal, de salvia, una, la viada, este, y, eh, se conoce con los nombres de Xca pastora, Xca quiere decir hoja, en mazateco, hoja de la virgen, hoja de la pastora, pastora, hierba pastora, hierba María, porque está vinculada con la Virgen María, de hecho, la Virgen María, o la, este, o alguna virgen, también, es la que les habla a los curanderos mazatecos en sueños, este, perdón, eh, cuando necesitan, este, o cuando quieren saber alguna cosa, ¿no? Entonces, las hojas son las que se consumen, a veces se las muelen en el metate, y hacen como, o las, eh, hacen como en un, eh, como en agüita, este, para tomarla, o a veces mascan las hojas, y, y no, no tragan el, este, el, pues, el líquido, sino dejan que las paredes de las mucosas de la, este, dentro de la boca, absorban, estos, este, pues, las propiedades psicoactivas de la, de la planta, ¿no? Entonces, eh, a veces los, los curanderos mazatecos, cuando no hay hongos, porque nada más crecen en temporada de lluvias, o a veces lo secan, pero, pues, no tienen los mismos efectos cuando están secos que cuando están frescos, ¿no? Entonces, se tienen que usar nada más cuando están frescos, según algunos mazatecos, este, y, eh, pues, cuando no hay, a veces utilizan hierba de la pastora, eh, o esta hoja de la pastora, o, eh, o, o lo liuki, también, ¿no? Que, a ver, que le dicen, los mazatecos le dicen semilla, ¿no? Le dicen, no, lo liuki, no utilizan esa, esa palabra, esa palabra es, este, prehispánica, igual que pipil, sin cintli, esta palabra es de las fuentes, este, coloniales, no se utiliza hoy en día. Y, eh, estas son, eh, tres especies de tabaco, nicotiana rústica, nicotiana glauca, y nicotiana tabacum. Eh, se conocen, eh, en las fuentes coloniales como yetl y cuauyetl. Hoy en día, se le, este, se les, se le conoce como pisietl, ¿no? Aunque el pisietl es el tabaco mezclado con cal, pero, bueno, o tabaco, ¿no? Y en cada, por ejemplo, entre los mazatecos es San Pedro, este, San Pedro y San Pablo. Así se le conoce al, al, al tabaco. Este, y estas son las tres especies, ¿no? Esta, esta es una planta ruderal, este, arvense, ¿no? Crece así como en dos lados, a veces hasta por las paredes, ahí anda saliendo en dos lados, ¿no? Y, bueno, de hecho, el, el, el nicotiana tabacum también, ¿no? Le me he tocado verla aquí en, eh, hasta en la misma ciudad, ¿no? Creciendo así en estacionamientos al aire libre y todo. Una vez vi una planta enorme de tabaco así saliendo por la pared. Y yo decía, ah, qué bonito. Una planta sagrada en un estacionamiento. Eh, y, bueno, estas son las especies que se utilizan, ¿no? La nicotiana glauca, de hecho, es súper fuerte, ¿no? Esta, no se fuma, ni esta, esta a veces, ¿no? Eh, y esta es la piedrita de las que le decía. Esta la tomé, esta foto la tomé porque la tenían mis compadres. Este, mis compadres son de las, son nahuas de la Sierra Sureste de Puebla, el municipio de San Sebastián, Tlacotepec, y ellos le dicen pisie. Y esta se las dio un curandero, ellos no son curanderos, pero se las dio un curandero porque les dije, les dijeron que, pues, en las noches, eh, después de que les, les hicieron una limpia, en las noches ellos se tenían, bueno, que quitaron un poquito, raspar un poquito y mezclarlo con agua hasta hacer la pastita para ponérselo en las coyunturas que les, que les comenté. Y, bueno, pues, la verdad es que sí es una planta para soñar también y para proteger, pero cuando, cuando, en una ocasión en la Sierra Mazateca me la pusieron y arde un poco, arde y empieza a doler un poco la cabeza. Pero te duermes porque es en la noche. Y sí, uno tiene como unos sueños más vívidos, como que sueñas mucho, te acuerdas de muchos sueños, ¿no? Te acuerdas de muchos sueños y son como muy, muy claros. Y entonces, la finalidad de esto, cuando te lo pone un curandero, es que tú veas de que estás enfermo, cuál es tu enfermedad, o recuerdes qué es lo que te pasó, para dónde te espantaste, o dónde te pudo, dónde pudiste agarrar un mal aire, o, pues, si alguien te está haciendo una maldad, una brujería, lo vas a ver en tus sueños, ¿no? Entonces, bueno, así es como se le conoce. Piset o Tenexyetl, también es una palabra que se encuentra en las fuentes coloniales. Aquí, pues, vemos a los Teonanacat, que es la carne de los dioses. Así, eso quiere decir Teonanacat, carne de los dioses. Que son varias especies de hongos con psilocibina. Hay muchas especies, ¿no? Y no nada más crecen en México, crecen también en Estados Unidos, en varias partes de Europa, en su, este, no sé, este... La distribución es muy amplia, ¿no? En América, y en, este, en Europa, y en, este, y en otras partes del mundo, ¿no? Realmente es, es, es muy amplia, ¿no? Aquí en México, también la distribución es muy amplia. Crecen en muchos lados, nada más que, por ejemplo, pues, ya las etnias indígenas, pues, no los usan, ¿no? Por ejemplo, en, en la Sierra, la Sierra Negra de Puebla, que está en colindancia con la Sierra Mazateca, esta parte del sureste de la, de Puebla, crecen hongos psilocibe, o sea, están los registros, este, de biólogos y todo esto, varios estudios, pero no los utilizan, las, este, es, varios pueblos de ahí no los utilizan, pero ya, digamos, nahuas no lo utilizan, pero los mazatecos sí. Este, mazatecos de la colindancia con, este, con Puebla también, ya están, mejor dicho, perdón, me estoy haciendo bolas. O sea, los mazatecos que ya están del lado de Puebla, pero en colindancia con la Sierra Mazateca, usan los hongos, pero menos que los de la mazateca oaxaqueña. Ahí, ya más cercano a, este, Cuauta de Jiménez, este, San José Tenango, todas estas, este, y en la Mixteca Puebla también, llegan a utilizar algunos, este, hongos, ¿no? Y, bueno, pues así, este, en Michoacán crecen hongos, pero no los usan. O, bueno, aún, este, hay un proyecto que, este, en el que participo, que es financiado por el CONACYT, es muy, muy grande este proyecto, y, este, que es como conocer los usos de la psilocibina desde distintos áreas del conocimiento, ¿no? Trabajamos con neurólogos, médicos, psicólogos, psiquiatras, este, o sea, es un, es un equipo interdisciplinario, y, bueno, pues apenas van a salir los primeros resultados. Hay una página en Facebook que se llama Proyecto Teonanacat. Ahí más o menos pueden ver algunos, algo de los seminarios que se han hecho, y pueden ver información sobre, sobre el proyecto, ¿no? Igual, este, lo pueden buscar en, en internet y les va a salir ahí. Entonces, pueden ir viendo como los resultados de este proyecto. Y, este, bueno, hay muchas especies de psilocibe. Este psilocibe astecorum, aquí lo vemos, y vemos una representación en el Códice Florentino, ¿no? Este, Sagún los describe perfectamente bien, y hay muchas referencias a los honguillos, ¿no? Así como le hiciste estos honguillos, este, venenosos, y que están, o sea, aquí vemos este Códice Magliavechano que ya es colonial, como está un personaje consumiendo hongos, y por atrás, ¿no? Un, este, perdón, un personaje que es realmente como, bueno, esta iconografía para la época prehispánica está vinculada con la Chichimime, que son estas mujeres muertas en parto, ¿no? Que están, son las mujeres águila y todo esto, ¿no? Vinculadas con la Chichimime, con el ocaso, ¿no? Que salen cuando el sol se oculta y vienen del, este, del oeste, ¿no? Y, bueno, pues este es como esta representación, y entonces ya en la época colonial, pues ya está muy vinculado el uso con el demonio, ¿no? Entonces estos personajes de Chichimime, pues ya dicen que son seres el demonio, ¿no? O sea, el diablo y que este se va a, que se va a llevar a la gente que se come estos hongos, ¿no? Mejor dicho, pues ya se vuelve un pecado el consumo de estos, de estas plantas psicoactivas, ¿no? Y lo vinculan, pues, con el mal, ¿no? Aquí hay otra, otra representación en el códice de los hongos, cómo crecen. Y estos son, este, una especie de, este es, es ilosive sapotecorum, perdón. Y, pues, otras especies que crecen, que son, que tienen estas propiedades psicoactivas, son el cubensis, caraeulesens, espinitrinus, zapotecorum y aztecorum, ¿no? Y, bueno, hay muchas especies más, ¿no? Pero las más conocidas son, y tienen nombres en español, son los pajaritos, este, los sanpedro y los derrumbes, ¿no? Que es como los conocen en las, en la, en la, en la Sierra Mazateca. Y en el Estado de México también. En la, en el área de los volcanes. Y en el Estado de México también. De hecho, estas piezas arqueológicas son de Teotenango del Estado de México. En, en Teotenango del, del, del Valle, está en, este, en Tenango del Valle, en el Estado de México. Ahí hay una zona arqueológica enorme, amurallada, súper linda, este, y que, de ahí, en esta zona encontraron estas estatuillas, hongo, con sus respectivos, este, seres ahí, o entidades o espíritus del hongo. Y, bueno, esta zona es donde está San Pedro Tlanishco, también muy cerca. Y ahí en San Pedro Tlanishco, pues, es famoso porque, pues, hay muchos curanderos que venden hongos, ¿no? Bueno, hoy en día, pues, se ha perdido mucho el uso tradicional. Hoy ya también, pues, los curanderos están un poco cerrados. A contarte sobre los usos tradicionales que hay, y ya, pues, no, como que, no quieren hacer tantas curaciones porque se ha vuelto también como un negocio, ¿no? O sea, muchos los venden y ya dicen, no, pero, pues, váyanse por allá a consumirlos, a otro lado, porque también han tenido muchos problemas, este, porque, pues, por el consumo desmedido y también, pues, digamos que, pues, los chavos no tienen cuidado y van, los consumen, se desbarrancan, tienen accidentes, se pierden. Hay mucha gente que también, pues, se aprovecha de estas personas que saben que van a ir a consumir hongos, los asaltan y, bueno. Entonces, pues, ya los curanderos no quieren tener ningún problema con la policía y, entonces, pues, por eso ya no, son como un poco reacios a contar, ¿no?, sobre sus saberes, ¿no?, de médicos tradicionales o de especialistas rituales. Entonces, bueno, otras estatuillas que se han encontrado de esta especie son estas, ¿no?, en el área maya. Este, esta piedra es de Chichicastenango, ya en Guatemala, pero, pues, recuerden que para la época prehispánica, pues, no existía ese límite. O sea, todavía el área maya, pues, este, abarcaba Guatemala, ¿no? Entonces, bueno, se encontraron estas piezas, piedras hongo. Esta que es una mujer, con su hongo, con un hongo grande, es procedente de Colima, la estatuilla. Aquí vemos, este, otras estatuillas de piedra que también son provenientes de Guatemala con estas entidades o seres que acompañan, ¿no?, al hongo. A veces dicen que, pues, sí, están vinculados con los espíritus que, este, o también las visiones que se tienen cuando se consumen los hongos. Este es un códice, este, de la Mixteca Puebla, donde vemos representaciones de, este, de una ceremonia con hongos. Aquí vemos los honguitos que tiene, este, este, este personaje. Aquí también vemos otro personaje con, este, con hongos. Y vemos aquí la, la lagrimita. Una lagrimita que le está, eh, saliendo del ojo al personaje. Entonces, bueno, esto siempre me recuerda cuando he estado en veladas, nada más de espectadora, en las veladas mazatecas, con hongos, realizando etnografía. Pues muchas de las personas que están haciendo sus rezos en mazateco y están hablando y están diciendo, están pidiendo. Entonces, hay mucho como que, eh, se exaltan, a veces gritan, rezando o, o están diciendo como sus, este, sus males o pidiendo y lloran. Mucha gente llora, ¿no? Entonces, es como, como, pues no sé, esto me recuerda, ¿no? A esta imagen del códice, ¿no? Que también como, eh, es como, como parte del ritual, ¿no? Porque el llorar en un ritual también es como, eh, digamos, como una ofrenda. Una ofrenda y como, eh, sí, o sea, hay un, hay un llorar ritual. Y los hongos, pues, también inducen, ¿no? Porque, pues, estás en, eh, en el efecto y, pues, produce muchos sentimientos y, bueno, acuerda, este, acuerdas de cosas, quieres saber de qué te vas a curar y así, ¿no? Aquí vemos a otros personajes también en el mismo códice, todos con hongos. Aquí se ve, se alcanza a ver los honguitos. Y, bueno, con los signos calendáricos, ¿no? Obviamente, pues, es un códice, este, ritual, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones rituales, ¿no? Y este es, este es otro, este es una, una columna en una iglesia de Ocuituco. En, este, eh, que se encuentra en, eh, sí, dentro de una iglesia. Y, entonces, estas representaciones de, de esto, los, los, Ramsés Hernández, lo ha, en su libro también del hongo sagrado del Popocatépetl, lo ha identificado como, como hongos y los híbe, ¿no? Porque, pues, es una región, todas estas, toda esta parte de las laderas del volcán, Estado de México, Morelos y una parte de Puebla, se hace uso todavía de, 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 es muy fuerte el uso de los hongos en rituales, ¿no? En rituales, ¿no? Rituales, sobre todo, agrícolas de los tiemperos, de los graniceros, de estos especialistas rituales. Entonces, vemos como también, pues, en, en las iglesias hay estas representaciones, ¿no? En la iglesia del señor del honguito, me parece. Y, eh, 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 estas son, son unos hongos que utilizan en, en, en la región de los volcanes. Estas son fotos de mi colega Víctor Alfonso Benítez Corona, que él trabaja este tema en esa región también, en los volcanes. Y, bueno, pues, este, ve todo, todo, el, el, el uso de, de, de los hongos, de, de distintas especies, ¿no? Los hongos rey, ¿no? Es que son como estos hongos grandes y otras especies, ¿no? De, de Zapotecorum y, y, este, que se utilizan entre los, los tiemperos, ¿no? Los especialistas rituales del volcán. Estas son unas fotografías de la, de la Sierra Mazateca, como, este, están la, este, las, las Chotachiné Mazatecas, que trabajan con, con hongos, con velas, y, bueno, hacen las veladas, pero, pues, en, 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 en la noche. Con hongos, son otros, Chotachiné, que se dedican a curar con hongos y con otras plantas, utilizan también la Xcapastora, eh, y la, y la semilla. Y aquí está otro curandero, don Epifanio, que lee los maíces, eh, eh, antes de las ceremonias, eh, de las, de las veladas con hongos, ¿no? Para saber que, por, que eso, eh, por lo que se tiene que pedir o que es lo que tenemos, lo que tenemos que pensar, eh, antes de, de, de consumir los, los hongos, ¿no? Y esta es una, pues, una foto de la Sierra Mazateca en esta parte de San José de Tenango, que es, eh, muy diferente clima que la Sierra Mazateca, eh, que la, perdón, que la, que Huautla de Jiménez, es, queda como a dos horas más o menos de distancia, aquí ya es bosque tropical, y, eh, Huautla, pues, es bosque mesófilo, es más frío, un poco más frío, y aquí es, este, más tropical, ¿no? En esta zona no crecen los hongos, siempre los van a, eh, bueno, según los curanderos, siempre los van a buscar a, a Huautla. Y, bueno, ahora nos vamos de Huautla, así vamos pasando también de lugar en lugar, a la, este, al área maya, ¿no? Donde también se han encontrado estas vasijas con representación, este, que, eh, que eran para uso ritual y para consumo de, de enteógenos, para el consumo de, del tabaco, ¿no? Silvestre, y, este, para, también para el uso de, 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 de esta, de esta especie de nenúfar, que también es, eh, eh, entre los mayas prehispánicos, se utilizaba mucho, ¿no? Era de uso muy común, el nenúfar, este, eh, y esto es, este, un enteógeno bastante potente, ¿no? Y aquí vemos a un, a Balam, a, este, una deidad, eh, con esta planta, este, de, con nenúfares, ya muy, pues, muy estilizado, ¿no? Y, estas plantas, sobre todo, hacían como, eh, varios, eh, eh, como pócimas, eh, 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 sobre todo en nenúfar, lo, eh, lo molían y lo hacían como en un líquido para emplearlo como enemas. Y hay muchas vasijas que muestran los, y, y murales que muestran cómo lo empleaban en enemas. Y para qué servía, pues, la, la vasija para hacer estos, estos líquidos. Y, este, eh, y así poder entrar en, en trance más, más rápido. Y esta es otra vasija de, este, de, del norte de México, en el, este, me parece que es de Chihuahua, perdón, de una parte de Chihuahua, donde se representan, hay varias, eh, hay cerámica, donde se representan, así, a personajes, eh, fumando, eh, tabaco, o puede ser, este, algún otro psicoactivo, y con, con, con signos, perdón, con signos, o símbolos que indican el, el trance, ¿no? Por ejemplo, este signo de, como de gato, eh, lo han identificado como que, eh, pues, el personaje está entrando en trance, ¿no? Bueno, ya para los estudios de, de, de los simbolismos, eh, hay bibliografía muy amplia, donde ya describen con todo detalle, eh, el porqué de cada, de, 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 de cada, de cada símbolo, ¿no? Y esta es otra vasija bastante interesante, donde muestra como toda esta transformación de, o sea, digamos, como, como el viaje, ¿no? Del chamán. Entonces está un personaje aquí bailando, con los signos de, del gato, con un tocado de ave, y, eh, vemos que acá ya es un tocado de guacamaya, con sus plumas y con esos pequeños puntos o, o, o símbolos que también son, este, hacen alusión a, este, al, 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 al trance, al, este, extático y vemos cómo se va doblando, porque casi siempre los, eh, la representación del vuelo chamánico, pues, es como cuando, pues, ya el personaje está como, como acostado, ¿no? Por eso dicen que el vuelo, ¿no? Y, eh, acá, eh, bueno, dice que se está, eh, que está empezando como su transformación, y, eh, y aquí está otra vez en proceso de transformación, y ponen a la guacamaya, ¿no? Y todos estos símbolos, eh, como que está, eh, está entrando a este otro mundo, ¿no? Donde ya, pues, es otro mundo donde se ve, eh, se ven fractales, eh, el, eh, pues, sí, o sea, esta, esta realidad distorsionada, ¿no? Estos valores estéticos que los representan de esta manera. Y aquí ya vemos al chamán en posición de vuelo estático con su cabeza de guacamaya, ¿no? Entonces, bueno, ya, y aquí está, pues, el espíritu de la guacamaya que lo está acompañando, ¿no? Y, bueno, pues, se dice guacamaya, pero, bueno, es un, es, es un, es un nave, ¿no? Y aquí ya lo vemos también, eh, bueno, con su cabeza de guacamaya y, pues, en trance en ese mundo y con toda la representación de ese mundo otro, esta serpiente con cuerno, este, este rombo, este símbolo romboide con doble cabeza de serpiente, y, bueno, que tiene, que hacen alusión, ¿no? A las visiones del, del, del psicoactivo que, que tomo. Podría ser peyote, podrían ser hongos también, porque estas representaciones de cuadros con puntos también es, eh, eh, muchas veces se describen en las visiones con los hongos psicoactivos, ¿no? Y están representadas en códices, por ejemplo, para, para cubrir algunos cerros y, eh, y es como, digamos, la piel de la tierra, ¿no? Y entonces es así como se, se representa, pero es una, es una representación iconográfica a partir de las visiones con psicoactivos, ¿no? Y, bueno, hay, este, otra, eh, otros, eh, psicoactivos que, bueno, eh, Lilian González Chévez tiene un, 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 un trabajo sobre el Weitlacatzintli, que es una solandra guerrerensis, quiere decir gran señor, y hoy en día entre los nahuas de Guerrero se utiliza, y, pues, pueden encontrar, este, hay un dossier sobre enteógenos, eh, de la revista Cuicuilco, ahí pueden encontrar, eh, este trabajo sobre el Weitlacatzintli, Solandra guerrerensis, eh, también hay otra planta que se llama Tecomashochi, Solandra grande y flora, la copa de oro, que es como de climas tropicales, y, eh, bueno, también se utiliza como un psicoactivo, eh, en algunas etnias de Guerrero, también, este, hay algunos trabajos sobre eso, eh, y, bueno, pues, ahora pasamos a, este, a una planta que ya se, que, que se adoptó, que es de, de, eh, una planta sagrada, que se adoptó, pues, eh, no se, no se sabe en qué, en qué tiempo, eh, es la cannabis índica en los rituales otomíes, nada más que se conoce como Santa Rosa, y, este, hacen papeles de, eh, en los rituales, papeles picados, eh, recortes de papel, que representan a estos personajes, entre otros, ¿no? Representan a la Santa Rosa hombre, Santa Rosa mujer, hay un libro bien interesante, este, que se llama así, ¿no? Santa Rosa, este, y, bueno, ahorita se los, eh, les puedo enseñar el, el, el libro, o les doy la referencia, y, este, y, bueno, eh, lo consumen en, en unos rituales para, eh, para las, para esperar la estrella de la mañana, y también, pues, para venerar a esta, a esta planta, que es, y, más bien, a esta deidad, que es la, la Santa Rosa, entonces, ellos consumen la cannabis, la, la comen, la mastican, y, a veces, la revuelven con refresco, o con refino, para, y, pues, esto acrecienta, ¿no? Como los, este, los efectos de la, de la, de la Santa Rosa, cuando la ingieren, y, eh, 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 bueno, la, la, la visten, también, eh, a veces así, este es Santa Rosa hombre, y, a veces, la ponen con Santa, Santa Rosa mujer, y, esta, es la, este, una especialista ritual, yabadi, la que sabe, que está bailando en estado de trance, durante el ritual de la, de la Santa Rosa, ¿no? Entonces, ella habla, y se supone que lo que dice es la voz de la Santa Rosa, y hay otras, eh, especialistas rituales, otras, badi, que están al lado, que no consumen Santa Rosa, pero que están escuchando todo lo que dice, y, este, y, porque a veces el, 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 badi no se acuerda cuando, cuando regresa, ¿no? A la, a la vigilia, y, entonces, eh, eh, no se acuerda todo lo que dijo, ¿no? Porque, este, entró, este, digamos que fue como un medium de la, de la Santa Rosa, ¿no? Eh, y aquí están las yabadi, eh, eh, comiendo, eh, con su bolsita, a punto de comer la Santa Rosa. Aquí está el altar para la Santa Rosa, y, bueno, ponen ofrendas de comida, eh, están, eh, los músicos tocando, y es también toda la noche. Aquí está otro curandero, también, pues, con las ofrendas, y, con su Santa Rosa. Y, bueno, aquí les dejo un enlace, también, que pueden ver en, en YouTube, para que vean más o menos cómo es el, 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 este ritual, eh, de la Santa Rosa, y escuchen la, este, la música. Y, bueno, también, pues, hay muchas otras plantas sagradas que se puede, este, que se pueden enlistar, y, pues, no terminaríamos realmente, eh, que es el cacabatzin, bueno, el cacao, que ya les comenté, el kieri, que es la solandra brevicalix, que también es, este, eh, kieri, también le dicen a una especie de, de datura, que utilizaban los huicholes, que les digo que ya no la utilizan como para consumir, eh, nada más, eh, en algunas ocasiones, pero a veces ponen una flor en los violines de los, de los, este, maracame, que están aprendiendo a tocar el violín, y dicen que les enseña como esa, la canción que les enseña a tocar el violín, ¿no? Este, está el tlapat, el floripondio, el cazahuatl, ¿no? Que es el cazahuate, la ipomea, ipomea arborescens, tiene otro sinónimo, su nombre científico, este, está el quetzalaxochiate, la ninfea, y escanab, el estafiate, y bueno, este, la manita muscaria, también, eh, entre, pues, muchas otras plantas. Entonces, bueno, aquí terminó mi, mi presentación, y, eh, bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, este, sobre lo que, lo que les, les comenté. ¿Qué tal? Pues, madre mía. Ah, pensé que me había desconectado. Eh, pues, si alguien quiere hacer alguna pregunta, adelante, por ahí, hay micrófono abierto, David, me imagino que quieres hacer alguna pregunta. Eh, sí, pues, es que, mira, realmente no tiene que ver directamente con plantas, pero con algo que mencionaste al principio, respecto a ciertas prácticas, digamos, que involucraban, por ejemplo, eh, pues, ciertos movimientos, y quería preguntar, eh, específicamente, si, si, de pronto, tú sabes algo de, 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 de los acróbatas, y de estas figuras, digamos, del preclásico, eh, de, de, del centro de México, que, que, en el Museo de Antropología están exhibidas junto a los enemas, y que son de unos personajes que tienen unas posiciones corporales, eh, pues, bastante, pues, pareciera que estuvieran haciendo como yoga o algo así. Así que no está directamente relacionado con lo que nos estás planteando, pero, este, de, de pronto, si tienes alguna información sobre eso. Híjole, pues, la verdad, no, no sabría decirte de, este, de esas figurillas en, en particular, ¿no? La verdad es que no. No, solamente sé que, bueno, había algunas posiciones, eh, como la de Xochipilli, que eran, pues, para entrar en trance, ¿no? Eh, o, o que estaban vinculadas con el trance estático, pero eso es lo que se, 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 se ha interpretado por los, eh, pues, por algunos estudios arqueológicos, y, este, que se hacen a, a, a estas, eh, estatuillas, pero, eh, pues, realmente en la, en, en fuentes etnohistóricas no he encontrado nada acerca de las posiciones, y, pues, en la, ay, en la etnografía yo nunca me he encontrado tampoco como con una posición también como para, para esto, como para entrar en trance, sino más bien como que todo se desarrolla a nivel de, 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 también de, de los sueños, entonces, pues, más bien como que el vuelo es en sueños, entonces, posición, pues, sí, acostado, pero, este, pero en sueños, ¿no? Eso es lo único que, que sé realmente como de, de, de estas posiciones, ¿no? Para entrar en trance. Ok, eh, muchas gracias. Sí. Voy a leer algunos comentarios, porque hay varios, y después, si alguien más quiere, ah, bueno, y después vamos con Arturo, que ya vi que tiene su mano levantada. Bueno, el mismo Arturo nos comenta, Tlilitzin son de humedales y florecen al principio de la primavera y otoño. Las semillas se muelen y se disolven en agua. Los curanderos deben tener mucha experiencia para las proporciones adecuadas. Floripondio o lluvia llorada florecen en esta época, puede ser venenosa en dosis altas, lo mismo en Toloache. Estas tres se usan aún en la zona de San Miguel de Allende, Dolores, San Felipe, San Luis de la Paz, en el estado de Guanajuato. Después, Javier Macedo nos dice, en Xochimilco la nombran Dormilona. Seguimos con los comentarios, Salva, Salvia Divinorum, también se encuentra en los bosques de Ollamel, de la Reserva de la Biosfera, de la Maniposa Monarca. Bueno, por ahí, comentarios, muy buena clase, excelente presentación, gracias por la presentación. Y Úrsula nos comenta respecto a esto último que dijo David, el contorsionismo era parte de algunas formaciones educativas en la película de Santo Luzbel con Ignacio López Tarso. Bueno, se puede ver un poco acerca de eso. Por cierto, sí, muy recomendable esa película. Si no la han visto, es difícil de conseguirla, pero interesante. Arturo, adelante. ¿Cómo se llama la película? Perdón. Santo Luzbel. Igual si Elizabeth ya la vio, seguro ella tiene otra visión, igual nos puede comentar algo acerca de ella. Pero bueno, mientras vamos con Arturo. Gracias. Felicidades, Elizabeth. Súper interesante tu investigación y esperemos los resultados. Suena muy, muy interesante ese trabajo interdisciplinario. Y dos comentarios. Siempre hay que tener mucho cuidado si no estás muy adentrado con esto de las plantas por las dosis en las que se disuelvan, se consuman y tal. No son tan fáciles de accesar. El segundo comentario. En la zona semidesértica, semiárida, están en peligro por pérdida de biodiversidad muchas de estas plantas. No nada más la mamilaria del peyote, sino muchas, muchas otras. Entonces, si vale la pena como para tenerlo ahí presente. Y otro comentario último en torno a las líneas de investigación. En el sitio arqueológico de Cañada de la Virgen, aquí en San Miguel de Allende, tenemos algo que hicieron muy interesante. El equipo de Gabriela Cepeda estuvo cavando en los propios pozos arqueológicos. Estuvieron identificando las semillas de aquellos momentos y luego de identificarlas con especialistas, las volvieron a reproducir. Y tienen entonces en el mismo sitio una especie como de mini jardín botánico de las especies originales. Entonces, a lo mejor, como parte de los trabajos que están realizando, pues valdría la pena por ahí a lo mejor detectar estas semillas que alguna vez existieron. Porque realmente obedecen a paisajes totalmente diferentes de los que hoy tenemos en estos lugares, ¿no? Me llamaba la atención la figura de Xochipilli en ese sentido, ¿no? Y, por ejemplo, salvias hay más de 100 variedades, ¿no? Entonces, claro, esa salvia es muy, muy característica y es de las más abundantes. Pero lo mismo pasa con las lianas o vejucos o varas de serpiente, etcétera. Hay más de 80 variedades, ¿no? Pero ya en pozos arqueológicos, ustedes que son arqueólogos, es súper interesante no nada más irse sobre la cerámica o los restos óseos, ¿no? Sino también las semillas que ahí van saliendo en los pozos arqueológicos y después poderlas identificar. El cazahuate también es otra de las plantas de frontera aquí, entre los bosques templados y el semidesierto. Y es súper interesante la planta porque además en invierno, cuando está todo seco, sin hojas, pero da la flor. Por la flor la siguen dando y puede ser que el efecto psicotrópico es más abundante precisamente en la hoja. Aquí parece que se usaba desde épocas de los chichimecas o tomies y tal, precisamente para esas épocas de, para pasar mejor la escasez en las épocas de secas, ¿no? Felicidades de nuevo, interesantísimo. Yo quisiera hacer una pregunta a la maestra. ¿Puede, Hugo? Sí, claro, adelante. Bueno, otra vez me refiero al libro de Juan Castaneda, Las enseñanzas de Don Juan, en el cual relata un pasaje en el cual Juan Castaneda, como alumno de Don Juan, el chamán, consume peyote y resulta de que entra en trance y en el trance, al pasar los efectos, resulta que le platican que se comportó como un perro, que algo así, con el espíritu de un animal, se había posicionado de él. La pregunta es, ¿en los trances llega a suceder algo? ¿Hay registro de eso? Bueno, todo es, o sea, no, pues no se ve la transformación ni nada, ¿no? Más bien todo es como a nivel de inconsciente. Pero precisamente ha habido algunos estudios donde se hace, de hecho, hay una tesis de un alumno de la ENA que se llama, a ver, se apellida Toriz, Hugo Toriz. Hugo Toriz tiene una tesis que le dirige Antonella Fagetti, donde es que Hugo tiene una formación también, me parece que de neurología o trabaja con alguien en algún laboratorio con neurólogos y todo esto. Entonces, la tesis de Hugo trata sobre una curandera que es de Puebla, Doña Lupita, y que ella como que entra en trance, ¿no? Al momento de la curación, pero no consume ningún psicoactivo. Sin embargo, o sea, dijeron, bueno, pues vamos a ver cómo está trabajando su cerebro, o sea, y para ver, o sea, si realmente cambia, ¿no? Como esta frecuencia. Entonces, le pusieron, ¿cómo se llama? Electrodos para medir como estas frecuencias, digamos, en la que está trabajando el cerebro, y se vieron que sí cambiaba, ¿no? Y ella no consumía ningún psicoactivo ni nada, y que sí, al momento de estar realizando la curación, pues sí, su actividad cerebral cambiaba radicalmente. Y estos estudios, pues no es el primero que se ha hecho, ¿no? Sino también hay muchos a nivel mundial que dicen, bueno, a ver cómo trabaja el cerebro de la persona cuando está, cuando consume un psicoactivo. Si bien, si mal no recuerdo, se han hecho estos experimentos en clínicas donde trabajan con psilocibina, pero la psilocibina aislada. Esta molécula que es la psicoactiva de los hongos, porque bueno, los hongos sagrados tienen miles de moléculas, ¿no? No nada más la psilocibina y la psilocina, que son las más conocidas, pero estas las aislaron porque ven que también tiene, perdón, un efecto que ayuda a los pacientes que tienen depresión, ansiedad y para salir como de estrés postraumático. Y bueno, pues han hecho estos experimentos también con ellos cuando consumen la psilocibina y sí se ve un cambio en el cerebro, pero pues todo es a nivel de inconsciente. O sea, realmente todas estas experiencias estáticas, pues son de las experiencias que tienen los, que se encuentran en las fuentes de relatos, en los códices, o sea, que toda esta iconografía y bueno, hoy en día, en todas las experiencias de los especialistas rituales, ¿no? Muchas gracias, muy interesante. Por ahí Antonio, perdón, Antonio nos pregunta, dice, ¿saben si en el jardín botánico de la UNAM se pueden ver algunas de estas flores y plantas de la presentación? Híjole, no recuerdo si hay, creo que sí, bueno, Tlilitzin creo que sí tienen por ahí, pero pues como es una planta arbense también, crece en temporadas, es la que también le dicen quiebra platos a veces y así, ¿no? Esta florecilla de campanita que crece por todos lados. Y no me acuerdo si tienen peyote o no, es que ya hace mucho tiempo fui a este jardín, pero ahorita no lo recuerdo. Deben de tener, o por lo menos en la colección, ya en la Facultad de Ciencias, en el herbario, seguramente lo tienen que tener, seguramente está. Gracias. Úrsula tiene levantada la mano, adelante. Hola, buenas noches. Maestra, quisiera saber si existe alguna investigación de los efectos de las mismas plantas cuando salen de su entorno. Por ejemplo, si se hace, si el jikuri crece en el desierto de, digamos, el trópico de cáncer para arriba, ¿qué pasa con la planta si se saca y se planta en otro lado? Si el efecto podría ser el mismo, si tiene algún cambio en la estructura química? Y bueno, ya sea en general con todas las plantas de donde son endémicas y cambia respecto a su entorno. Pues así un estudio como tal, ahorita no recuerdo, pero sí debe, o sea, debe haber, o sea, debe haber mención en toda la bibliografía de las plantas sagradas, pero te digo no como tal, pero sí debe haber mención de algo de eso, porque ahorita recuerdo como, es que no me acuerdo dónde lo leí. Y bueno, y también lo que dicen los curanderos, ¿no? Por ejemplo, María Sabina, cuando ya le llevaron la psilocibina aislada para que la probara, y dijo, no, bueno, esto no es, esto no tiene el espíritu del hongo, ¿no? O sea, ya no es. Inclusive, pues yo siento que sí, o sea, si tú siembras un peyote en una maceta, obviamente ya no va a tener los mismos minerales que tienen el desierto, ni la misma iluminación, ni la misma temperatura. Entonces sí, obviamente sí han de cambiar como toda su estructura molecular, ¿no? Y bueno, sí, eso es lo que recuerdo ahorita de los curanderos que dicen, no, es que María Sabina, eso es lo que dicen, ¿no? Eso ya no es, eso ya no tiene espíritu, ¿no? Sí, muchas gracias. Y también quisiera preguntarle si existe alguna investigación respecto a la macehualtía o a la meritocracia que existía en el antiguo México para hacer uso de estas plantas. Si existía ese merecimiento y si había una investigación al respecto para poderse, pues, poner esa medicina, ¿no? No creo que haya sido para toda la gente, nada más porque la quería, sino que había todo un proceso. Hace unos, no sé, hace ya bastantes años, como 15, fui a unas pláticas que dio el nieto de la señora María Sabina respecto a los hongos, cuando se hace la búsqueda de la cosecha y las preparaciones, y él hablaba de eso. Pero no sé si nada más aplica para la sierra de Oaxaca o también para otros grupos étnicos con sus plantas. Pues, bueno, como el libro que les comenté, ahí vienen muchas, en este, del alma encantada, de los escritos de Ruiz de Alarcón y eso, vienen muchas referencias, ¿no? Bueno, obviamente es una fuente colonial y está escrita como tal, ¿no? Y este, Fray Bernardino de Sagún también tiene mucho sobre, pues, pues, es su etnografía del mundo prehispánico. También otra investigadora reciente que habla sobre estos, los usos, es Mercedes de la Garza, que habla sobre el mundo náhuatl y maya, como este, Sueño y alucinación en el mundo náhuatl y maya, así se llama su libro. Entonces, hay mucha mención de esto, pero no recuerdo así como tal esta parte de, de como de los, o sea, si, o sea, como de estos, o sea, de la gente del pueblo que pueda consumir, ¿no? O sea, sí, ahorita no recuerdo así como tal, si hay un estudio en específico. Muchas gracias, maestro. No, ¿de qué? Al contrario, a los que no les he podido responder sus preguntas, una disculpa. Gracias. Otra vez, David. Adelante. Sí, pero una pregunta rápida sobre, ahora que estás hablando de las fuentes y de autores, digamos, en ese campo de investigación, el trabajo de, de Jacobo Greenberg, si es tenido en estima, si es respetado, es que es particularmente este, este trabajo de los chamanes de México. Sí, claro, es totalmente respetado. Incluso, bueno, ahorita, como comentaba, este, el compañero Arturo, de los estudios de Carlos Castaneda, bueno, que ya se dice que es como mucha literatura antropológica, ¿no? Pero, sin embargo, lo que dice, siguiendo lo que dice Julio Glockner, porque yo me acuerdo muchísimo en un congreso que algo me preguntaron también sobre, que qué opinaba sobre Carlos Castaneda. Entonces yo dije, bueno, pues es que se ha considerado como que es literatura antropológica y pues es parte de, de esto, ¿no? Como, como un relato de Carlos Castaneda y no tiene que ver mucho con un estudio serio sobre la antropología. Y Julio Glockner me dijo que hay que, que de hecho es el esposo de Antonella y que ha trabajado mucho sobre hongos, plantas sagradas también, y me dijo, bueno, hay que tener mucho cuidado con esta percepción de, 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 de esto, ¿no? Sobre todo lo de Carlos Castaneda, porque no lo están comprendiendo en su, en su contexto. Él está hablando desde un plano que hay que, que hay que comprenderlo y entenderlo desde la filosofía. Entonces ya dije, ah, bueno. Entonces sí, o sea, se puede tomar desde ese aspecto como, sí, ver como todo, toda, toda la percepción de Carlos Castaneda desde este aspecto filosófico y de, y de, y del, y del quehacer de los chamanes en cuanto a la transformación en animales, ¿no? Que es el nahualismo. De hecho hay un, hay un, hay un libro de, este, también es en base a historia que se llama, este, ah, ahorita no me acuerdo. Bueno, ahorita, ahorita les enseño este libro que es muy importante si quieren saber también más de esto. Y respondiendo, David, sí. O sea, sí es considerado bastante importante los estudios de, 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 de Jacobo Grimberg porque realmente aportó muchísimo y de manera, pues, bastante seria a este, a todo, a toda la cuestión de las neurociencias, ¿no? En cuanto a los, este, a la percepción de todos los chamanes y todo este quehacer de los chamanes y que sí existe. Personas que tienen un don y que se puede comprobar científicamente y que, bueno, también hay muchos intereses por ahí políticos y, este, que, pues, también no dejan como así de, ah, sí, vamos a hablar de esto. Así de, uh, como tal. Aunque, pues, también hoy en día ya están dando como mucho, eh, eh, como más libertad a todo esto. Se están quitando como los tabúes, a, este, todos estos, eh, tabús o tabúes, perdón mi ignorancia, que ahorita no, no recuerdo, se me fue la palabra, este, en torno a estas plantas sagradas, ¿no? De hecho, pues, que nos hayan aceptado este proyecto del GONACYT, que, bueno, realmente la, este, la que inició todo fue, este, un psicólogo que se llama Jesús González y, bueno, y está, este, también adscrito a la, a la UAP, este, por Antonella Fagetti, pero es sobre hongos y los IBE, ¿no? Entonces, pues, es un proyecto que, este, que, pues, algunas personas podrían decir, ay, ¿cómo van a hablar de chamanes? ¿Cómo van a hablar de plantas? Y, pues, lo aceptó el CONACYT y lo está financiando el CONACYT por tres años. Entonces, pues, hoy en día sí está como más abierto, eh, todo, todo esta cuestión de, eh, las plantas sagradas y, eh, bueno, está tratándose como de legalizar ciertas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, pues, los huicholes con el peyote, los mazatecos, o sea, todavía, los huicholes creo que ya tienen su permiso, ¿no? Como para estar portando y todo esto. Pero los mazatecos, ¿no? Entonces, es como una contradicción ahí como de la ley y, bueno, que poco a poco se está dando y, por ejemplo, bueno, ahí en Colombia tengo entendido que está la Universidad de Caldas, que es, pues, totalmente como de plantas sagradas y todo esto. Entonces, es bien interesante, ¿no? Como también allá tienen, pues, un centro de investigación bastante. Eh, yo he escuchado algunas conferencias, pero no me he metido tanto, pero se me hace súper interesante, súper interesante. Aprovecho. ¿Puedo? Gracias. Sí, claro. Bueno, a propósito de Julio Blochner, escribió él un pequeño folleto acerca de la representación de las plantas en Santa María Tomanzitla. No sé si usted sepa qué tipo de plantas son, porque, bueno, si estamos hablando de Puebla, en Cholula, seguro que debe de estar el hongo, el hongo que los granceres deben usar, ¿no? Pero, ¿qué otras plantas o siguen? Se puede confirmar los delitos de este hongo o la aparición de este hongo en las imágenes de Santa María. Sí, tiene un libro sobre la iglesia de Santa María Tomanzitla, que, bueno, es como de estilo barroco y tiene, como se dice, tiene esta representación del Tlalocan, como les mostré en los Morales de Tepantitla, esta representación como del paraíso dentro del cerro, pero, bueno, acá está como que es un sincretismo entre la concepción católica que, pues, bueno, está ahí el cielo, pero en realidad es un Tlalocan, es lo que dice Julio Glockner y que, pues, sí hay representaciones de hongos y, bueno, es un libro, de hecho, esto que dicen, tiene un folleto que se llama Algo de Entógenos en la revista que es también de la UAP, ahorita no me acuerdo, Saberes y Ciencias, algo así, no recuerdo, pero, bueno, todas estas referencias se las puedo dar, aquí tengo un libro de Julio Glockner que se llama La Mirada Interior, este libro también habla, a ver si ahí se ve bien la referencia, este libro también habla sobre plantas, ¿no? Entonces, es bastante interesante y porque tiene, o sea, es una, habla, yo la verdad no lo he leído todo, no he tenido tiempo, pero, este, tiene desde historia, bueno, es, abarca muchos temas este libro, ¿no? Y, este, en las referencias desde antes les había mandado, creo que, me parece que el dossier de Cuicuilco, nada, solo que ahorita no recuerdo que les puse ahí en la bibliografía, este es el libro de Xochipilli, del que les hablé, que es editado por el INA y viene así la portada, lo venden en el Museo de Antropología y los pueden encontrar en las librerías de Ducal, este, este es el que les conté, también, este es el del hongo sagrado del Popocatépetl, está editado por el INA también, de Margarita Loera y Ramsés Hernández Lucas, editado por la ENA y el INA también yo creo que lo encuentran en las librerías de Ducal o en la tienda del INA este es el que les hablé que también enfermedad y maleficio es de Noemí Quesada aquí habla sobre los archivos de Inquisición donde se habla de las plantas enteogénicas y sagradas este libro también está esta de Artes de México que se llama Chamanismo hay nada más que como tiene el plastiquito todavía pero se llama Chamanismo es en Artes de México y pues habla y hay otra de Artes de México también que se llama Plantas Sagradas así se llama y la pueden encontrar Artes de México hay otro libro que también es famoso del Fondo de Cultura Económica y aquí abarca Plantas los estudios de Richard Evan Schultz y Albert Hoffman los etnobotánicos que también estuvieron aquí en México Plantas de los dioses y en este libro que es del Fondo de Cultura Económica también pueden encontrar plantas o sea hablan de las plantas de México donde hicieron sus estudios pero también plantas sudamericanas y de otras partes del mundo sudamericanas centroamericanas Albert Hoffman es el descubridor del LSD así es así es y esta que viene en arqueología mexicana se llama Alucinógenos del México prehispánico es el número es el número 59 del 2003 está este otro que es de Artes de México es un pequeño librito que se llama Herbarium que es más que nada como un pequeño catálogo como muy estético y es muy bonito porque tiene imágenes miren de las como de las plantas sagradas pero como y vienen partes de de como de fuentes prehispánicas no sé si ahí lo alcancen a ver o y es que las láminas no sé es que se ve un poco oscuro ¿no? es que aquí la luz no es muy buena pero si se distingue sí así bueno tiene otras plantitas sagradas este por ejemplo Yolozochi que no es enteógena pero es medicinal y sagrada y así o sea viene la lámina y como un pequeño parrafito de este que dice Sagún o viene en alguna otra fuente colonial también hay otra de arqueología mexicana que es el número 34 de 1998 que habla de ritos del México prehispánico y ahí también pueden encontrar referencia a los a los psicoactivos de arqueología esta de plantas medicinales prehispánicas también de arqueología mexicana viene el Tlalocan ahí y es de 1999 el número 39 y esta que quién sabe bueno si la puedan conseguir porque ya es como muy viejita que es de la herbolaria mexicana de México desconocido cuando todavía había impresas y esta habla como de las plantas sagradas a lo mejor digital a lo mejor la digitalizaron es guías prácticas herbolaria mexicana México desconocido número 4 noreste de México y hay de varias partes es del noreste a ver si ahí se alcanza a ver sí sí y pues esas son las referencias que les puedo dar ahorita y respecto a lo de santo luz no la he visto la película la voy a buscar para verla y qué más comentaban así del uso de las plantas que hay que tener mucho cuidado pues sí y usarlas con respeto no también porque bueno como mencionan los curanderos pues estas plantas son medicina por eso a veces quien las consume sin respeto o sin ninguna razón pues se vuelve loco o así ¿no? entonces bueno hay muchas percepciones pero también hay muchas personas que dicen bueno también el uso recreativo es válido ¿no? pero también aunque sea recreativo hay que tratar con respeto a las plantas porque tienen un espíritu y no sé si tengan alguna otra pregunta pues yo tenía una pregunta muy rápido en tu experiencia Elizabeth después de tantos años de que estuvo encriptado digamos el conocimiento de estos guardianes de toda esta mexicanidad estos curanderos y tal ustedes en su acercamiento más científico antropológico ¿cuál ha sido tu experiencia? pienso que ahora están un poquito más abiertos muchos de estos curanderos por lo menos en esta zona de Guanajuato o San Luis Potosí pues ya tienen además hijos que han ido a la universidad y tal y son un poco más abiertos en esta aproximación si nos puedes comentar un poquito ¿cuál ha sido tu percepción o tu práctica y tu experiencia en este sentido de cómo llegar de la antropología a estos conocimientos que es que pues donde más he trabajado es en la sierra sureste del estado de Puebla ahí utilizan plantas sagradas pero hasta el momento ningún enteógeno bueno por ahí este tengo una una hipótesis con una plantita que de hecho la mandé a análisis a la UNAM pero pues no se sabe todavía bien si es o no es y bueno con los curanderos pues fue realmente como ir conociendo poco a poco porque yo llegué ahí en el 2003 y pues sí o sea fui ganándome como la confianza de la gente y no llegando luego y decir ay oiga y las plantas que así como es como poco a poco vivir con la gente o sea como pues sí o sea realmente es tener una vida entender su vida cotidiana porque todo está ligado ¿no? es como una se tiene que hacer una investigación holística digamos ver como todos sus su forma de vida o sea todo lo que sucede su lengua entender ciertos conceptos para adentrarse como en esta cosmovisión de las plantas sagradas entonces pues siempre me había topado yo con plantas sagradas en contextos rituales para regresar el espíritu que son como de uso bastante delicado y de hecho tienen sus nombres en agua no son muy conocidas como la tonalchivit el cuacocococachivit o sea ese tipo de plantas de uso ritual más el tabaco y otras también más conocidas pero pues sí o sea es poco a poco te van diciendo cosas o sea de hecho yo hoy en día llego a la sierra de Puebla y ya el curandero ya me dijo de otra planta ¿no? o sea que pues antes y es como es uso más delicado entonces es poco a poco así o sea después de de no sé de de 16 años me dice el uso de una nueva planta ¿no? o sea porque me he ganado como esa confianza ¿no? y pues que también tiene que haber como ese digamos como ese esa reciprocidad ¿no? como en el trato y de ver también como que uno pues no les está robando la información retribuirles de alguna manera este de acuerdo a las posibilidades y realmente decirles para qué va a ser para qué va a ser ese estudio ¿no? entonces pues sí y bueno allá a la Sierra Mazateca nos hemos acercado por realmente de hecho una una chica que está estudiando una chica mazateca que está estudiando en la UAP relaciones internacionales pero su familia es este de San José Tenango es mazateca entonces este pues por ella que nos invitó a su casa y nos dijo es que unos este mis tíos no sé qué curan con hongos entonces pues ya fue más fácil como adentrarnos ahí y poco a poco también pero ahí están también más acostumbrados a que la gente vaya o entonces como con más facilidad te dicen ciertas cosas claro no todo ¿no? y pues es como irse ganando la confianza de la gente y también pues no no como saber como preguntar todo ¿no? con prudencia gracias pues con esto entonces cerramos muchísimas gracias a todos a ti Elizabeth yo sé que fue un recorrido muy extenso en poco tiempo como dices se queda mucho ahí en el tintero bueno pretexto para volverte a invitar y que nos vuelvas a hablar un poquito ya más acerca quizá de los usos de algunas cosas en particular pero bueno a todos pues nada más la invitación y el recordatorio de que mañana tenemos la última sesión con la maestra en antropología Heria Bojorquez hablándonos sobre los usos de los ingredientes de la comida los usos medicinales de los ingredientes de la comida típica entonces con eso cerramos Elizabeth pues estás invitada si gustas también el día de mañana y bueno recuerden mañana va a estar subida la temprano la clase para que si la quieren consultar y pues nada vamos a descansar es viernes Elizabeth muchísimas gracias nuevamente gracias por haber aceptado la invitación no me queda más que agradecerle a todos nuevamente y nos vemos mañana hasta luego hasta luego descanse muchas gracias y a todos por sus comentarios sus preguntas y muchas gracias por la invitación de nada nos vemos para la siguiente hasta luego buenas noches hasta luego chau chau